Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Esposa, realmente me gustas más. Autor. Transeúnte 1G1. Capítulo 15 Mentor espiritual. Espera un momento, le dijo repentinamente a Segawa a Yuigama Yui. Yuigama Yui se quedó atónita por un momento, y luego vio a Asegawa corriendo hacia un lado, y pronto, Asegawa corrió hacia atrás, pero Asegawa, que regresó, tenía dos helados más en la mano. Esta es mi recompensa por ayudarme a elegir un cuaderno. Asegawa le entregó uno de los helados a Yuigama Yui. Al escuchar las palabras de Asegawa, Yuigama Yui no pudo evitar sonrojarse y bajar la cabeza, obviamente avergonzado. Yo, no puedo ayudarte, aunque tengo sugerencias, pero obviamente, no sé mucho sobre computadoras. Es simplemente despistado jeje, chicas, ¿no les gustan a todas las cosas hermosas? Incluso si es la recompensa por acompañarme en este viaje. Después de todo, es mucho mejor tener una chica contigo que estar solo, Asegawa sonrió, y le entregó el helado a Yuigama Yui de nuevo. Cuando Yuigama Yui escuchó lo que dijo Asegawa, sus mejillas estaban sonrojadas, pero sus ojos mostraban alegría, y no pudo evitar tomar el helado que le entregó Asegawa. Al mismo tiempo, las palabras de Asegawa seguían resonando en su mente, rompiéndose y reorganizándose, y finalmente se convirtieron en... Asegawa dijo que era lindo, así que vino a buscarme a una cita y compró una computadora portátil. ¿Tal vez fue una excusa? Vamos, Yuigama Asegawa, que no sabía lo que estaba haciendo Yuigama Yui, le dio un mordisco al helado, y estaba frío, y el sabor dulce y lechoso se precipitó directamente a las papilas gustativas en la frialdad. Estaba realmente delicioso. Oh. Después de tomar un helado, Yuigama Yui ahora está muy satisfecha. Aunque este tipo de cita no es lo que pensaba, todavía está de muy buen humor. Al tomar el metro, probablemente no era hora de salir del trabajo, por lo que no había demasiada gente en el metro, por lo que no había otro movimiento, y el famoso tranvía no apareció. De esta manera, todo el camino a casa con seguridad. Mamá, he vuelto, sonó la enérgica voz de Yuigama Yui. He vuelto, gritó también Asegawa. Nadie respondió, y la señora Yubiyama obviamente no estaba fuera del trabajo. Así que la habitación parecía un poco vacía. Yuigama Yui no escuchó la voz de la señora Yubiyama, se quedó atónita por un momento, solo para darse cuenta de que su madre todavía estaba trabajando afuera, sus ojos se nublaron un poco, ya que su padre tenía algo así, todo en casa ha cambiado muestra. Especialmente su madre, que solía ser ama de casa, ahora también trabaja a tiempo parcial para ganar dinero y mantener a su familia. Sin embargo, la expresión de Yuigama Yui pronto volvió a la normalidad, todavía llena de energía. Asegawa, mamá aún no ha regresado del trabajo. Bueno, lo sé. Asegawa sintió con indiferencia, desde que presentó el trabajo, naturalmente sabía lo que estaba pasando. Bueno, ¿Asegawa quiere comer fruta? De regreso a casa, frente a Asegawa sola, Yuigama Yui se sintió un poco incómoda. En la casa vacía, solo estaban ellos dos, un hombre y una mujer. Yuigama Yui de repente sintió que su corazón latía un poco más rápido y sus mejillas estaban un poco calientes. No es necesario. Voy a limpiar la computadora. Volveré a la habitación primero. Asegawa negó con la cabeza y le dijo a Yuigama Yui. Por un lado, es por el nuevo portátil, así que no puedo esperar, y al mismo tiempo, Asegawa también siente que la atmósfera es un poco extraña, así que es mejor irse primero. Yuigama Yui asintió con la cabeza. Cuando Asegawa regresó a su habitación, primero arrojó a un lado su computadora portátil original, luego sacó la computadora portátil nueva, la puso sobre la mesa y comenzó a jugar con la computadora con anticipación, instalando el software que deba instalarse. Elimine el software. Eso hay que borrarlo. Incluso comencé a descargar juegos que quería jugar, pero que no podía jugar porque mi computadora portátil era demasiado vieja. Al final, Asegawa volvió a pensar en su novela y tuvo que sacar el cuaderno que había dejado a un lado nuevamente. El manuscrito de su novela, algunos materiales e incluso el esquema todavía estaban en este cuaderno. Necesita hacer una copia y volver a cargarla en su nuevo cuaderno. Concentrado y ocupado, bang bang bang. Hubo un golpe en la puerta. Por favor entra. Asegawa, hum, lavé dos manzanas. Te traeré una. Yuiga Amayui sostenía un plato con rodajas de manzana, pero las manzanas eran de diferentes tamaños y formas. También es un poco diferente. No nos se ven muy hermosos cuando se colocan en un plato. Obviamente, las habilidades culinarias de Yuiga Amayui no son muy buenas, y sus habilidades con los cuchillos no son muy buenas. No sabe cómo pelar una manzana. Pero esto debería haber consumido mucha energía para Yuiga Amayui. Gracias Yuiga Amasegawa miró las manzanas en el plato y agradeció a Yuiga Amasegawa con una sonrisa. No, de nada, solo trátalo como un regalo a cambio de comprarme un helado. Bueno, ¿estás jugando a la computadora? Yuiga Amayui miró la computadora frente a Asegawa con curiosidad. Bueno, necesito arreglarlo. Después de todo, es una computadora nueva, así que tengo que arreglarlo para que se ajuste a mis hábitos de uso. Es increíble, Asegawa. Parece que lo sabes todo. A diferencia de mí, que soy tan estúpido, que no puedo hacer nada, que tengo un bajo rendimiento académico y que es casi el último de la clase. No sé cómo cocinar en absoluto, incluso si está cortado cada manzana ha sido cortada en pedazos como este. Mientras Yuiga Amayui hablaba, toda su persona se deprimió un poco y su voz se volvió cada vez más pequeña. Asegawa no esperaba que Yuiga Amayui dijera esto de repente, al ver que el estado de Yuiga Amayui no era del todo correcto, Asegawa frunció el ceño ligeramente, luego se dio la vuelta y miró a Yuiga Amayui. Tengo que... Vi que iba a ser un mentor espiritual de nuevo. Yuiga Amayui, no te mires así. Tal vez pienses que eres estúpido, pero creo que esto puede deberse a que no has encontrado algo que realmente te convenga. Todos tienen su propio lado bueno, y tú puedes. Todos tienen su propio lado malo. Es posible que aquellos que parecen mediocres no puedan descubrir en qué son buenos. Mientras encuentren en qué son buenos y trabajen duro en esa área, pronto se destacarán e incluso lograrán grandes logros, dijo Asegawa consolando a Yuiga Amayui. Yu, ¿en serio? Yuiga Amayui no pudo evitar que sus ojos se iluminaran, mirando a Asegawa con nostalgia. Bueno, de verdad. Una vez escuché que había una persona que parecía tan estúpida que ni siquiera podía cuidar de sí mismo en la vida, pero tenía un talento y talento muy alto en la música, por lo que solo ha trabajado duro en esto. Hara por un corto periodo de tiempo, y ha logrado lo que nadie más puede tener en toda su vida. Capítulo 16 Maestros, predicando y enseñando karma para resolver dudas o... ¿En serio? Los ojos de Yuiga Amayui se abrieron, y miró a Asegawa con nostalgia, obviamente queriendo obtener consuelo de este aspecto. ¿En? De verdad Asegawa solo pudo asentir con la cabeza, justo lo que decía en su corazón. Quién sabe si es cierto o no, todo esto lo inventó él casualmente. Pero obviamente no podía responder a eso. Pero, pero no parezco tener talento en nada. Yuiga Amayui no pudo evitar bajar la cabeza de nuevo. Al ver a Yuiga Amayui así, Asegawa no pudo evitar rascarse la cabeza. Obviamente, antes era una niña llena de vitalidad, pero ahora se ha vuelto así. Parece que los cambios en la familia han tenido un impacto increíble en los niños. Entonces, ¿tienes algo que te guste? Preguntó Asegawa. ¿Qué te gusta? Los ojos de Yuiga Amayui estaban en blanco. Oh, ¿alguna vez has pensado en lo que quieres hacer en el futuro? ¿O qué tipo de persona quieres ser? Yo, yo, no he pensado en eso en absoluto. Yuiga Amayui negó con la cabeza. El sueño de la infancia, ¿alguna vez pensaste en quién quieres ser cuando eras joven? Doctor, abogado, científico, etc. Deberías haber tenido este tipo de sueño, preguntó Asegawa con paciencia. Bueno, pensé en eso en ese momento. Yuiga Amayui asintió. Recuerdo que cuando era joven, quería ser una estrella. Yuiga Amayui parecía pensar en sí misma cuando era niña y soportó que no podía. Te ayuda pero dijo con una sonrisa. ¿Estrella? Bueno, cuando era joven, vi a esas hermosas hermanas mayores bailando maravillosamente y cantando bien. Entonces pensé en convertirme en una estrella como esas hermanas mayores. Pero eso era una fantasía cuando era muy joven. En realidad, fue muy temprano. Ya no fantaseo con convertirme en una estrella. Yuiga Amayui negó con la cabeza con una sonrisa. Celebridad. Asegawa frunció el seño levemente, no tenía malos sentimientos hacia las celebridades, ni tenía buenos sentimientos por ellas. Probablemente, es solo uno muy común, después de todo, ya sea la vida anterior o la presente, ser una estrella es algo muy lejano para él. Tal vez cuando era joven, fantaseaba con convertirme en una estrella, e incluso cuando crecí, fantaseaba con varios concursos de talentos que de repente se hicieron populares. Si hubiera elegido una especialización en arte, tal vez podría pararme en el escenario o algo así. Pero eso es todo. Entonces, para las celebridades, él no tiene sentimientos y no sabe mucho sobre ellos. Probablemente el que tiene la impresión más profunda es que fulano engañó. Fulana de tal dijo que su marido era un cabrón, así que porque se compadecía de sí misma, pero al final quedó claro que la mujer era una basura. O quienquiera que esté criando a una amante o algo así, su primera impresión de la industria del entretenimiento es probablemente una palabra, caos. Tu círculo es realmente caótico. Por lo tanto, es bueno que las personas sin fuerza y sin antecedentes quieran unirse a la industria del entretenimiento. Pero en la era por la que no viajé, la era del entretenimiento a muerte, los hombres y mujeres jóvenes, casi todos anhelaban la industria del entretenimiento. Incluso si no acepta las reglas tácitas, aún desea reglas tácitas sobre los demás. Para la industria del entretenimiento, probablemente sea solo esta impresión. Así que ahora, si es posible, Asegawa realmente no quiere que Yuya Mayuri se ponga en contacto con la industria del entretenimiento o se convierta en una estrella. Yuviyama, piénsalo con cuidado, piensa en lo que quieres hacer. Después de todo, no tienes mucha ventaja en el aprendizaje. Mientras aún eres joven, puedes pensar en lo que quieres ser. Gente, trabajaré duro. En esta dirección en el futuro. El interés es el mejor maestro. Si encuentras lo que realmente te gusta y trabajas duro, puedes lograr logros que la gente común no puede lograr. Asegawa consoló a Yuviyama de esta manera. Sí, comodidad. Gente, este tipo de criatura no significa necesariamente que si trabajas duro, obtendrás algo. ¿Trabajas duro en la dirección que te gusta? Entiendo. Yuigama Yui todavía tenía confusión en sus ojos. Probablemente estaba pensando en qué tipo de persona quería ser y qué quería ser. Yuigama Yui volvió con esta pregunta. Asegawa dejó escapar un pequeño suspiro. Realmente no es muy bueno para iluminar a otros. La razón de decir esto es que, por un lado, Asegawa quería conducir hasta Yuigama Yui. Por otro lado, no quiero enseñarle a estudiar más a Yuigama Yui. El cerebro de Yuigama Yui parece haber sido intercambiado por senos. Le enseñé a Yuigama Yui un par de veces, pero casi no meo a Asegawa hasta la muerte. Especialmente después de darle a Yuigama Yui algunas lecciones hace un momento. En realidad hay una habilidad de maestro entre las habilidades en su columna de atributos. La habilidad de un maestro es el significado de predicar y enseñar karma. Incluso habiendo formado habilidades, cuando Asegawa estaba enseñando a Yuigama Yui, todavía era muy difícil y no había ningún efecto. Tal vez después de que actualice la habilidad de maestro al nivel 4 o superior, Yuigama Yui podrá comprender el contenido de su conferencia. Sin embargo, es realmente demasiado difícil. Por lo tanto, si es posible, puede ser mejor que Yuigama Yui cambie de opinión y deje de estudiar al borde de los cuernos. Sacudiendo la cabeza y sin pensar más en estas cosas, Asegawa volvió a concentrarse en su nuevo cuaderno. La velocidad de descarga del juego es muy rápida y está casi terminado. Al mismo tiempo, la instalación y desinstalación de algunos programas son casi iguales. Mirando su nuevo cuaderno, Asegawa, que todavía estaba un poco triste antes, se calmó. El tiempo pasaba cada minuto y cada segundo. Clan 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 clan. Asegawa-kun, es hora de comer. La voz de la señora Yuigama vino desde afuera de la puerta. Esta voz suave, como una brisa de primavera que sopla en la cara, sopla directamente en el fondo del corazón de Asegawa, lo que hace que el corazón de Asegawa se sienta cálido, la gente está mucho más relajada y su estado de ánimo se vuelve más alegre. Al abrir la puerta, Asegawa vio a la señora Yuigama parada afuera de la puerta. Aparentemente, la señora Yuigama ha regresado del trabajo. Asegawa miró la hora, estaba demasiado concentrado cuando jugaba a la computadora, no sabía cuándo era tan tarde. Asegawa estaba un poco avergonzado. Siempre siento que si soy así, me convertiré en una persona que come y vive gratis. Obviamente, todavía pensaba en terminar la comida, pero la señora Yuiguin fue quien cocinó la comida al final. Lo siento, señora Yuigama, iba a cocinar, pero... Oh... ¿Cómo puedes dejar que Asegawa-kun haga cosas como cocinar? Después de todo, eres un inquilino y también eres una especie de invitado. Deja que los invitados cocinen, pero yo, el anfitrión, soy grosero. La sonrisa en su rostro era contenida, e incluso lo dijo un poco serio, como si las palabras de Asegawa ya la hubieran lastimado. Uh, lo siento, señora Yuigama, no quise decir eso, solo sentí, sentí que estaba comiendo y viviendo gratis, lo cual sería muy incómodo, explicó Asegawa. Debido a que el cuerpo es demasiado débil, a menudo me resfrío. Recientemente, el autor ha abierto una tarjeta de fitness para mantenerse en forma y perder peso al mismo tiempo. Bueno, lo principal es perder peso. Pero hacer ejercicio es muy agotador y me duele la espalda. Capítulo 17 Ven y aprende a cocinar conmigo porque Asegawa-kun come y vive gratis. Asegawa-kun nos ha ayudado mucho antes, pero alquilar aquí ahora ha aliviado la presión sobre la vida de nuestra familia. Además, Asegawa-kun está aquí. Si es así, Yu y yo estaremos sentirse más a gusto. La señora Yuigama negó con la cabeza, con una sonrisa en su rostro de nuevo. Bueno, eso, señora Yuigama, de hecho, ya me han devuelto los 800,000 que le di al Black Dragon Group antes. Entonces, la señora Yuigama no me debe dinero, entonces, realmente cuento. Es una pérdida de tiempo por favor, espere un momento, señora Yuigama, le daré el alquiler de inmediato dijo Asegawa, y se apresuró a regresar, con la intención de transferir el alquiler a la señora Yuigama. Oh. La señora Yuigama miró el estado de Asegawa, luego asintió, probablemente también entendió que si no lo aceptaba, Asegawa podría sentirse incómodo e incluso mudarse. Asegawa es el yerno del que la señora Yuigama se ha encaprichado, por lo que Asegawa no puede huir así. Después de todo, en opinión de la señora Yuigama, su hija es realmente inútil. Para una persona tan excelente como Asegawa, si no aprovecha esta oportunidad para conservarlo, pasar más tiempo con Yuigama y cultivar una relación, su hija realmente no tiene ninguna esperanza. Y Asegawa también se sintió aliviado al ver que la señora Yuigama aceptaba su dinero. En cuanto al alquiler, no era caro. De hecho, se pagaba de acuerdo con el precio del apartamento de soltero que Asegawa alquiló antes. Ninguna de las partes discutió esto. Parece que hay un cierto entendimiento tácito entre ellos antes. En la mesa del comedor, Asegawa se sentó junto a Yuigama y Yuigama y Yuigama se sentó frente a la señora Yuigama. Asegawa no dijo nada sobre este arreglo. Es difícil decir algo. Yuig, ¿qué estás haciendo? Come bien cuando comas, el arroz se va a meter en tus fosas nasales. Tú, la señora Yuigama no pudo evitar decirle a Yuigama que estaba frente a ella. Yuigama parecía un poco angustiado, y se distrajo mientras comía, y casi se mete arroz en las fosas nasales con los palillos. La señora Yuigama no pudo evitar decirle a Yuigama yu, oh, ah, ya veo Yuigama yu volvió en sí, miró a Asegawa a su lado y se sonrojó un poco. Yuig, ¿estás bien? ¿Pasó algo hoy? La señora Yuigama dijo esto mientras miraba el secreto Asegawa. Yuigama yu tiene algo que ver con la relación de Asegawa? ¿O qué pasó entre ellos dos? La señora Yuigama tiene muchas esperanzas de que suceda lo que piensa. Pero el rostro de Asegawa estaba tranquilo y calmado, y no parecía estar afectado en absoluto, lo que hizo que la señora Yuigama se sintiera un poco decepcionada, obviamente, ella también sabía que lo que pensaba no sucedió. Está bien mamá, solo estaba pensando en algo. Yuigama yu negó con la cabeza rápidamente y dijo. Está bien pensar en ese tipo de cosas si tienes tiempo. No es como pensar en eso cuando estás comiendo otras cosas. De todos modos, todavía eres joven y tienes mucho tiempo, así que no te preocupes. Detuvo sus palillos y le dijo a Yuigama y dijo. Bueno, ya veo. Yuigama yu asintió rápidamente. Oh, ¿de qué estás hablando? Parece que no entiendo nada. Podría ser, entre ustedes dos, los ojos de la señora Yuigama brillaban levemente. No es nada para la señora Yuigama. De hecho, acabo de conversar con Yuigama sobre la vida y los ideales. ¿Vida? ¿Ideal? ¿Tú, has hecho, ya has hecho ese tipo de cosas? ¿Has descubierto cuando tendrás un hijo? La señora Yuigama miró a Asegawa y Yuigama yui con horror. Al mismo tiempo, cuando Asegawa no estaba prestando atención, en silencio le dio a Yuigama yui una mirada de lo estás haciendo bien, sigue trabajando duro. Tos, 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 Asegawa se atragantó. Señora Yuigama, usted, no diga tonterías. Si dice esto, avergonzará a Yuigama, especialmente si se propaga al mundo exterior. Eso es todo. Esto hará que otros lo malinterpreten. Yuigama. Asegawa le dijo a la señora Yuigama con una sonrisa irónica. ¿Eh? ¿Eso significa que no pasó nada? Cuando Asegawa escuchó lo que dijo la señora Yuigama, sintió levemente que la señora Yuigama parecía un poco decepcionada. Mamá, no digas tonterías. ¿Cómo, cómo pudimos Asegawa y yo hacer tal cosa? Yuigama yui se sonrojó. Señora Yuigama, solo estoy hablando con Yuigama sobre su futuro. Aunque es un poco descortés, creo que es inútil que Yuigama continúe estudiando mucho. Así que creo que es hora de hacer mi mejor esfuerzo para darle lecciones adicionales. ¿Por qué no? Aprovecha el presente y deja que encuentre algo que le guste, y luego trabaja duro en esta dirección, dijo Asegawa con un poco de vergüenza. Después de todo, la señora Yuigama le pidió que le enseñara la tarea a Yuigama yui antes, pero ahora quiero que Yuigama yui encuentre otros intereses para estudiar, lo que parece un poco como tratar de eludir la responsabilidad. Bueno, eso es todo, entonces, yui, aprende a cocinar conmigo. La expresión de la señora Yuigama se volvió seria, y le dijo a Yuigama yui, cocinando. Yuigama yui parpadeó, viéndose un poco tonta. Señora Yuigama, quiere que Yuigama sea chef. Pero sigo pensando que para las niñas es mejor no ser chef. En comparación con los hombres, las niñas nacen en desventaja, a menos que haya una necesidad especial. O preferencia, no recomiendo a Yuigama para ser chef. Dijo Asegawa seriamente a la señora Yuigama. No, ¿cómo podría pedirle a Yuigama que sea chef? Solo quiero que Yuigama practique bien la cocina, y finalmente pueda dominar la habilidad de cocinar bien. Luego intente convertirse en un ama de casa calificada, explicó la señora Yuigama a Asegawa con una sonrisa. Familia, ama de casa. Asegawa parecía asombrado. Sí. Después de todo, yui es tan estúpida, incluso si quiere aprender algo, probablemente no haya esperanza. En este caso, deja que yui sea un ama de casa calificada, dijo la señora Yuigama con seriedad. Asegawa no supo qué decir, se olvidó antes. Las mujeres en Japón, las niñas que se casan después de graduarse de la escuela secundaria y se convierten en amas de casa, en realidad representan una gran parte. En cuanto a las mujeres que continúan tomando exámenes de ingreso a la universidad, o incluso encuentran trabajos para ganar dinero después de graduarse de la universidad, no hay demasiadas mujeres. Es decir, con el desarrollo de los tiempos, la condición de la mujer ha mejorado hasta cierto punto, de lo contrario habrá menos mujeres yendo a la universidad. Capítulo 18 Ventajas, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Asegawa originalmente planeó dejar que Yuigama yui pensara en lo que quería ser. Pero ahora está siendo engañado por la señora Yuigama. Me siento un poco extraña por aprender a cocinar con ella y ser ama de casa. Pero la señora Yuigama es la madre de Yuigama yui después de todo, y la propia Yuigama yui no refuta nada. En este caso, deja que Yuigama yui aprenda a cocinar primero. En cuanto a las amas de casa, eso se discutirá más adelante. Al mismo tiempo, Yuigama yui también puede usar este tiempo para pensar detenidamente y pensar en lo que quiere hacer. De todos modos, él es solo un estudiante de secundaria, y todavía es un estudiante de secundaria. En el primer año de secundaria, Yuigama yui tiene demasiado tiempo y mucho tiempo. Está perfectamente bien esperar a que ella lo descubra antes de hacerlo. Después de la cena, antes de que Asegawa abandonara su asiento, la señora Yuigama ya había agarrado a Yuigama yui. Yui, vamos, empecemos ahora, empieza a aprender a cocinar ahora, bueno, no es necesario cocinar por ahora, después de todo, acabamos de cenar, entonces, hagamos unos bizcochos juntos. Puedes hacerlo cuando estés libre. Cómelo como un bocadillo. La señora Yuigama tiró de Yuigama yui y caminó hacia la cocina. Al ver las acciones de la madre y la hija, Asegawa sonrió y no dijo nada. Además, al hacer algunas galletas y similares como refrigerios, también puede aprovecharlo y tomar algo de comida. Las habilidades culinarias de la señora Yuigama son buenas, especialmente en la elaboración de pasteles. Como hija de la señora Yuigama, creo que el talento de Yuigama yui también debería ser bueno. Asegawa pensó eso en su corazón. Un poco curioso, lo siguió hasta la puerta de la cocina. Entonces la señora Yuigama comenzó a enseñar a Yuigama yui. Sin embargo, Asegawa, que estaba parado en la puerta, tenía una expresión inevitable en su rostro. Esta Yuigama yui, su forma de hacer galletas parece muy extraña. Donde debería ser suave, lo frotó vigorosamente, y donde debería ser frotado, parece frotarlo casualmente dos veces. Y la proporción de azúcar, harina y así sucesivamente. Yuigama yui siempre parece estar equivocada. Obviamente, incluso si la señora Yuigama ha traído todas las balanzas electrónicas, inevitablemente se volverá extraña cuando esté en manos de Yuigama yui. Incluso si las galletas aún no se han horneado, Asegawa ya sabe que las galletas hechas por el nivel de Yuigama yui están definitivamente en el nivel de cocción oscura. Por lo tanto, Asegawa fue muy sabio y eligió retirarse directamente. Después de todo, si continúa quedándose aquí, quién sabe si será él quien pruebe después de hacer las galletas. De vuelta en la habitación, Asegawa se sentó frente a la computadora nuevamente, la computadora recién comprada, siempre pienso que esta cosa es muy, muy especial, muy atractiva. Ni siquiera notas el paso del tiempo mientras juegas. Miró casualmente la hora, ya era muy tarde y Asegawa estaba a punto de irse a la cama. Pero antes de acostarse, Asegawa tuvo que ir al baño. Es solo que cuando Asegawa salió de la habitación, descubrió que la luz de la cocina aún estaba encendida. Un poco curioso, Asegawa tenía curiosidad por saber cómo eran las galletas de Yuigama yui, así que se acercó. Cuando llegó a la puerta de la cocina, Asegawa vio a la señora Yuigama que parecía frustrada e incluso un poco avergonzada. Y Yuigama yui tenía una sonrisa en su rostro. Bueno, señora Yuigama, se está haciendo tarde, las galletas, aún no las ha hecho. Asegawa miró hacia la cocina, parecía un poco desordenada. Asegawa. La señora Yuigama llamó a Asegawa con una cara aglaviada. ¿Qué pasa, señora Yuigama? La apariencia de la señora Yuigama tiene una gran letalidad para Asegawa, y esa pequeña queja es simplemente demasiado linda. Obviamente, la señora Yuigama ya es una mujer joven, pero no sintió ninguna desobediencia al hacer este tipo de comportamiento. Yo, me rindo, yui, ella es una tonta, un agujero negro de la cocina, me he esforzado mucho en enseñarle, pero es completamente inútil. Incluso el más simple horneado de galletas puede hacer que ella lo haga así. ¿Cómo podría tener una hija tan idiota? La señora Yuigama parecía desanimada. No, no es tan grave, ¿verdad? Es así de serio. Nunca imaginé que el talento de yui en la cocina fuera tan pobre. Obviamente, le he estado enseñando mano a mano, pero las galletas que hice todavía no son comestibles, dijo la señora Yuigama enojada mirando a Yuigama yui. Jejeje Yuigama yui se rascó la cabeza y sonrió torpemente. Ama de casa, parece que es imposible que yui se convierta en una ama de casa calificada. Por desgracia, la señora Yuigama no pudo evitar suspirar. Tal vez, Yuigama tiene talentos únicos en otras áreas. Es solo que aún no lo hemos descubierto, consoló Asegawa a la señora Yuigama. ¿Otros talentos? No creo, después de todo, la gente es tan estúpida, ¿cómo pueden tener algún talento? Suspiro. Asegawa, dime, ¿qué debo hacer? Yuigama es tan estúpida, ¿qué hará cuando se convierta en un adulto? ¿Qué hacer? Sin saber nada, ¿cómo mantenerse, cómo encontrar un excelente esposo, se sentirá sola para siempre? La señora Yuigim parecía cansada. Bueno, señora Yuigama, lo que dijo es demasiado serio. Yuigama es realmente muy bueno, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, Asegawa de repente se quedó atascado en este momento. Así es, Asegawa-kun, ni siquiera puedes encontrar los puntos buenos en Yui, dijo la señora Yuigama con tristeza. Bueno, Yuigama es muy linda y hermosa. Mientras una chica sea lo suficientemente linda, otros aspectos no son importantes, Asegawa solo podía consolarlo así. ¿En serio? Asegawa-kun, ¿realmente crees eso? La señora Yuigama miró a Asegawa con sorpresa. Bueno, así es, eso creo Asegawa sintió. Entonces, te entregarán a Yui, Asegawa-kun. La señora Yuigama agarró la palma de Asegawa con una mano, mientras sostenía la mano de Yuigama-Yui, y luego puso la mano de Yuigama-Yui en la palma de Asegawa. Un, Asegawa rápidamente soltó la mano de Yuigama-Yui como si hubiera sido electrocutado. Mira, sabía que a Asegawa-kun no le gustaba Yuigai en absoluto. Aunque Yuigai era linda, era completamente inútil. No habría ningún chico destacado a quien le gustara, la señora Yuigama estaba aún más decepcionada. Señora Yuigama, usted no quiere verse así, ¿de acuerdo? Y no se meta con los patos mandarines. Hay niños entre ellos. Entonces, señora Yuigama, no tiene que preocuparse por esto en absoluto, dijo Asegawa a la señora Yuigama con una sonrisa irónica. Capítulo 19 Siempre he considerado a Yuigama como mi hija, Asegawa siempre sintió que algo andaba mal. Siempre sintió que la señora Yuigama parecía querer venderle a su hija. Esto hizo que Asegawa no pudiera evitar fruncir el seño. Probablemente, es una ilusión. Después de todo, Yuigama es solo un estudiante de secundaria ahora, y solo es un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Es tan joven. Los padres no deberían empujar a su hija a la hoguera. Bueno, debería ser así, así que debería ser mi ilusión. Asegawa murmuró para sí mismo. De hecho, Asegawa piensa que sí, pero su forma de pensar no ha cambiado, es decir, todavía no es un verdadero japonés. En la vida anterior, cuando Asegawa estaba en la escuela, el amor de cachorro y cosas por el estilo eran como veneno, algo que todos los padres y maestros evitaban. Si los padres de un niño y una niña dicen que quiero enamorarme de su hija, me temo que el único resultado será ser golpeado con un palo. Entonces, los pensamientos de Asegawa sobre los primeros días y los romances de la escuela secundaria todavía están en la vida pasada. Pero Asegawa no se dio cuenta de que esto es Japón, y el pensamiento aquí es completamente diferente al de su vida anterior. Muchas niñas se casan después de graduarse de la escuela secundaria, incluso cuando están en la escuela secundaria, no es raro que se casen antes de graduarse de la escuela secundaria. Así que enamorarse en la escuela secundaria es completamente comprensible para los padres japoneses. No hay absolutamente ninguna forma de que arremetan tratando los romances de la escuela secundaria como veneno. Por lo tanto, la señora Yubiyama realmente quería encontrar un hombro adecuado para que su hija pudiera confiar. Es una pena que Asegawa no se haya dado cuenta de esto debido al punto de vista de su vida anterior. Por lo tanto, la señora Yubiyama trabajó duro en secreto e incluso expresó su posición como madre de varias maneras, pero fue una pena que Asegawa lo ignorara por completo. En cambio, Asegawa sintió que la señora Yubiyama era una persona maravillosa. Solo se puede decir que fue una coincidencia. Los dos no tienen ni idea de lo que el otro está pensando. Señora Yubiyama, adiós. Adiós mamá. Asegawa y Yubiyama Yui se despidieron de la señora Yubiyama y se fueron a la escuela. Ten cuidado en el camino. Asegawa-kun, debes cuidar bien a Yui, te dejaré a Yui, gritó la señora Yubiyama desde atrás. No se preocupe, señora Yubiyama, cuidaré de Yubiyama y evitaré que la intimiden. Asegawa sonrió y saludó a la señora Yubiyama, luego se giró y caminó hacia adelante. Asegawa sintió que la señora Yubiyama le confiaría a Yubiyama Yui que lo cuidara porque la señora Yubiyama creía en sí misma. Nunca defraudará la confianza de la señora Yubiyama en él. Por lo tanto, ahora comenzó a pensar más en la situación de Yuigama Yui. Yubiyama. Bueno, ¿qué pasa, Asegawa? Yubiyama. Creo que también deberías tratar de cambiarte a ti mismo. ¿Cámbiate a ti mismo? Así es, Yubiyama, tu imagen en la escuela, cómo decirlo, no es muy buena, has estado aislado todo el tiempo, aunque después de que lo dije una vez antes, pareces estar tratando de integrarte en los círculos de otras personas, pero no pareces estar muy atento, así que incluso ahora, no has podido integrarte completamente en un círculo. Ni siquiera te has unido a un club, lo cual no es bueno, dijo Asegawa con seriedad a Yubiyama Yui. Bueno, yo también, estoy trabajando duro también, dijo Yubiyama Yui con la conciencia culpable. Yuki, quizás puedas intentar hacer un cambio. Eres muy linda y hermosa. Puedes aprovechar esto e integrarte en el círculo de ciertas chicas. Solo de esta manera puedo estar seguro. Después de que Yubiyama Yui escuchó las palabras de Asegawa, se sonrojó y bajó la cabeza. Bueno, yo, yo soy muy, muy linda, es hermosa. Por supuesto, Yubiyama, incluso si no tienes confianza en misma, debes tener confianza en la señora Yubiyama. La señora Yubiyama es muy hermosa. Como su hija, naturalmente no eres mala. Ten más confianza. Asegawa dijo seriamente a Yubiyama Yui. Bueno, ya veo. La esquina de la boca de Yubiyama Yui dibujó un arco, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Al escuchar los elogios de Asegawa, Yubiyama Yui se sintió halagada. Entonces, ten más confianza. Cambia tu imagen a los ojos de los demás, y será más fácil integrarte en el grupo. Al menos de esta manera, no tienes que preocuparte de que otros te intimiden. Asegawa se detuvo, sosteniendo Yuyama Yui con ambas manos en el hombro, dijo seriamente a Yubiyama Yui. El movimiento de Asegawa fue un poco repentino, lo que sorprendió a Yubiyama Yui, pero después de escuchar las palabras de Asegawa y mirar los ojos confiados de Asegawa, Yubiyama Yui asintió con fuerza. Ya que dijiste eso, Asegawa, definitivamente intentaré cambiarte. No es por mí, sino por ti. Vamos, Yuigama. Amabilidad. Después de que terminó la conversación, Asegawa descubrió que, aunque Yuyama Yui seguía siendo la misma, el sentimiento era un poco diferente. Probablemente, es el temperamento, o el cambio de impulso. Asegawa naturalmente está muy dispuesto a aceptar este cambio de Yuyama Yui, e incluso este cambio es lo que esperaba. Después de llegar a la escuela, Asegawa se sentó en su asiento, y luego vio a Yuyama Yui acercándose activamente al círculo centrado en Yuikomiura. Aunque parece que todavía está un poco excluida, pero con la habilidad de Yuigama Yui, si toma la iniciativa, puede que no pase mucho tiempo antes de que realmente pueda integrarse en ese círculo. Al ver esta escena, una sonrisa apareció en el rostro de Asegawa, aunque el mismo Asegawa no tenía ningún afecto especial por su círculo, ya era muy bueno para Yuyama Yui poder integrarse a un círculo. Oye, ¿todavía dices que no te gusta Yuyama-san? De repente, una voz sonó en el oído de Asegawa. Kato. Realmente eres tú otra vez Megumi Kato. Fue la única que apareció de repente junto a él, y Asegawa se acostumbró gradualmente a este tipo de situaciones. Asegawa aún no ha respondido a mi pregunta. ¿Realmente te gusta Yuyama-san, verdad? Cuando llegaste a la escuela por primera vez, tus ojos estaban puestos en Yuyama-san. De hecho, Yuyama-san se ve muy linda y muy linda. Ella es hermosa y tiene una gran figura. Las chicas de la clase no parecen haberla superado en términos de figura, dijo Megumi Kato en un tono plano. Deja de decir tonterías. Solo pienso en Yuyama como mi chica, una amiga. No hay nada más en eso. Capítulo 20 La hermana de la madre de Shizuka y Ratsuka en un abrir y cerrar de ojos, es fin de semana otra vez. Durante esta semana, muchas cosas realmente sucedieron. Yuyama-yui escuchó a Kenichi de Asegawa y realmente cambió mucho. Ella comenzó a ponerse en contacto activamente con Yumiko Miura y su círculo, y aunque puede ser un poco desconocida, parecía que estaba a punto de integrarse en el círculo. El círculo de la otra parte. Cuando terminó la escuela ayer, Yuyama-yui le dijo a Asegawa que aceptó la invitación de Yumiko Miura y que cantaría en el karaoke con ellos el sábado. Incluso, Asegawa descubrió a Yuyama-yui e incluso trató de aprender a maquillarse. Yuyama-yui se veía mucho más animada que antes. No podía ver la mirada tímida que tenía antes. Asegawa estaba particularmente encantada con este cambio en Yuyama-yui. De esta manera, sus arduos esfuerzos no serán en vano. Pero Asegawa no tiene tiempo para prestar atención a la situación de Yuyama-yui ahora, porque ahora, Shizuka Hiratsuka lo está reteniendo nuevamente. Señor Hiratsuka, ¿no compró un traje la última vez? Puedo usar ese traje, así que no necesito comprar uno nuevo. Sabes, solo usé ese traje una vez, y el nuevo es exactamente lo mismo. Asegawa dijo impotente a Shizuka Hiratsuka. Si te compro ropa, simplemente aceptalo honestamente. ¿Qué haces con todas esas tonterías? Como dije, pagaré la ropa y no necesitas gastar dinero. Lo aprovechaste, ¿de acuerdo? Shizuka Hiratsuka parecía un poco molesta mientras hablaba. Incluso si Hiratsuka-sensei lo dijo, no puedo aceptarlo. La última vez fue porque realmente no tenía dinero. Ahora que tengo dinero, ¿cómo puedo dejar que gastes dinero? Asegawa negó con la cabeza, probablemente como la autoestima de un hombre. ¿Eres rico? ¿No es la última vez que te ayudé a recuperar el dinero? ¿Y tu poco dinero es realmente mucho? Es posible que no puedas comprar ropa de alta gama, así que honestamente deberías quedarte con ese poco dinero para ti. Adelante. Shizuka Hiratsuka se burló, ignorando por completo el poco dinero de Asegawa. ¿Ese dinero? Eso es lo que gané a través del trabajo duro. Además, señor Hiratsuka, su salario mensual no parece ser más que el mío, dijo Asegawa, poniendo los ojos en blanco. Mi familia tiene dinero, ¿no es así? Mis padres tienen dinero, ¿no es así? ¿Puedo obtener dinero fácilmente de casa? No. Dijo Shizuka Hiratsuka con confianza. A esa edad, todavía pide dinero a su familia y todavía puede hablar con tanta confianza. Señor Hiratsuka, ¿no se sonroja? Se quejó Asegawa. Mi familia tiene dinero, ¿por qué no lo quiero? No puedo gastar el dinero de mis padres. Tu pensamiento es realmente extraño. Obviamente, este dinero no es nada para mi familia, ¿por qué debería negarme? Eso es extraño, ¿de acuerdo? Bien. Punto 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 Asegawa. Todavía era un traje de alta gama, pero esta vez el traje ya no era negro como antes, sino gris plateado, y el estilo era más informal. Cuando se usa en el cuerpo, obviamente es más enérgico que el solemne traje negro anterior. Se ve muy decente cuando se usa en el cuerpo, pero los hombros son un poco más anchos, pero no importa, hay cosas como hombreras, que son perfectas para forrar. Al pagar la cuenta, Asegawa quería pagarla él mismo, pero Shizuka Iratzuka pagó el dinero antes de tiempo. Asegawa solo podía aceptarlo. De verdad, bastardo. Obviamente eres solo un niño. Lo he dicho todo. Esta vez, compré el traje porque quería ayudarme. Por supuesto, no puedo dejar que tú, un niño, pagues por solo trátalo esta vez. Te pagaré bien, dijo Shizuka Iratzuka Asegawa, todavía con ojos con montura plateada, combinados con un traje gris plateado. Realmente parece un estudiante universitario que acaba de entrar en sociedad. Todavía viajaba en el autodeportivo de Iratzuka Shizuka y luego conducía en dirección a la casa de Iratzuka Shizuka. También fue una suerte que él estuviera fingiendo ser un novio, de lo contrario sería inaceptable que los hombres comunes fueran a la casa de la mujer en el autodeportivo de la mujer, o una villa de estilo señorial. Después de que llegó Asegawa, volvió a ver a los padres de Shizuka Iratzuka. Hola, tío, tía. Asegawa, estás aquí, siéntate rápido. La madre de Iratzuka Shizuka miró a Asegawa nuevamente con una sonrisa feliz en su rostro y asintió con satisfacción al ver la imagen de Asegawa. Gracias, tía. ¿Cómo te llevas con Xiaohin recientemente? El temperamento de Xiaohin no es muy bueno, así que cuando te llevas bien, debes ceder el paso a Xiaohin. Me llevo bien con Xiaohin. Aunque Xiaohin tiene mal genio a veces, puedo aceptarlo. Además, después de llevarme bien por un tiempo, también descubrí más ventajas de Xiaohin. Tiene un encanto a que otras mujeres no tienen. Tener. ¿En serio? ¿De verdad crees que hay cosas buenas sobre Xiaohin? Amor verdadero, definitivamente amor verdadero, la madre de Iratzuka Shizuka estaba feliz cuando escuchó lo que dijo Asegawa. Obviamente, debido al estado civil de Iratzuka Shizuka, como madre, su corazón está roto. Después de conversar por un corto tiempo, la madre de Shizuka Iratzuka se levantó porque llegaron sus parientes del otro lado. En ese momento, Asegawa también conoció a los familiares que mencionó Shizuka Iratzuka. De hecho, solo los parientes de la madre de Shizuka Iratzuka vendrán al banquete familiar esta vez, y solo vendrá una familia. Porque los parientes de la madre de Shizuka Iratzuka son en realidad solo la hermana menor de la madre de Shizuka Iratzuka. La relación entre los dos es buena. Después de saber que Shizuka Iratzuka tenía novio, acordaron verse el fin de semana. La hermana menor de la madre de Iratzuka Shizuka se parece mucho a la madre de Iratzuka Shizuka, excepto que parece más joven y tiene menos patas de gallo alrededor de los ojos. Es solo que en comparación con la madre de Shizuka Iratzuka, que a menudo sonríe, la cara de su hermana es aún más plana, e incluso le da a la gente una sensación como un iceberg. Bueno, debería decirse que es más serio. Al mismo tiempo, además de la madre y la hermana de Shizuka Iratzuka, también había dos chicas, una de las cuales parecía tener poco más de 20 años, como si se hubiera graduado de la universidad y estuviera a punto de ingresar a la sociedad. El otro se parece a la edad real de Asegawa. Unos 16 o 17 años. Obviamente, son un par de hermanas. La hermana mayor tiene una sonrisa en su rostro, que es un poco similar a la madre de Shizuka Iratzuka, Iratzuka. Por supuesto, su sonrisa se siente un poco formulista, es decir, un poco falsa. En cuanto a la hermana menor, su expresión era indiferente, similar a la de su madre. Capítulo 21 Bajo la nieve. Oye, hermana Jin, ha pasado mucho tiempo. No esperaba que encontrarás un novio. Cuando escuché la noticia, me sorprendió, la hermana mayor del par de hermanas saludó a Iratzuka Jin muy casualmente, incluso también. Ligeramente sarcástico. HMPH, ¿por qué no puedo tener novio? Iratzuka Shizumi no pudo evitar poner los ojos en blanco. Por supuesto que puedo, pero después de todo, hermana Jin, eres tan, bueno, especial, siento que no es fácil para ti encontrar novio. Bueno, se ve bien, con buen temperamento. La hermana mayor miró el largo Bu Chuan, de arriba a abajo, con cuidado, casi comparable a una máquina de escaneo, hizo que Asechuan se sintiera particularmente incómodo. Está bien, no lo mires con ojos tan descorteses. Ten cuidado de que te consideren un cambio, dijo Iratzuka Jin. Está bien, está bien. Ya veo. Tsk Tsk, hermana Jin, no esperaba que te gustaran las vacas viejas para comer pasto joven. Soy Yukinosita Yoshino, y soy el primo de Yukinosita. Esta es mi hermana menor, Yukinosita Yukino. Yukinosita Yoshino se presentó con una sonrisa, e incluso tiró de su hermana. Lo siento, hay un segundo diseño. Iratzuka Shizuka y Yukinosita se han convertido en parientes. Tal vez alguien me vuelva a odiar. Tío, ¿qué quieres decir con que una vaca vieja come pasto joven? No soy viejo. No soy viejo en absoluto. Mmm. Chankenishi, ten cuidado con este tipo, no mire su cara sonriente, ella es sonriendo todo el día, en realidad, pero un tipo muy malvado, ten cuidado de ser engañado por ella, dijo Iratzuka en voz baja. Pero se puede ver que Iratzuka Shizuka y Yukinosita Yoshino no tienen una buena relación, de lo contrario, no se burlarían el uno del otro tan pronto como se conocieron. Hola con una sonrisa en su rostro, Asegawa saludó, tranquilamente a Yukinosita Yono y Yukinosita Yukino. Hola en comparación con su hermana, Yukinosita Yukino era mucho más tranquila, ni siquiera tenía expresión en su rostro, y saludó a Asegawa de una manera muy plana. Pero Asegawa siempre sintió que la forma en que Yukinosita Yukino lo miraba parecía un poco extraña. Asegawa se sintió un poco extraño así, ¿podría ser que Yukinosita Yukino vio a través de algún defecto en su cuerpo? No debería serlo, después de todo, Yukinosita Yukino es solo una chica de 16 años, con poco conocimiento, no debería poder ver a través de su disfraz. Por supuesto, todos estos son pensamientos de Asegawa y no hay nada anormal en la superficie. Además, Asegawa solo está fingiendo por última vez ahora, y no habrá más después de eso, así que incluso si Yukinosita Yukino ve a través de algo, no importa si piensas en ello. Asegawa Kenichi, ¿puedo llamarte Kenichi como la señorita Hin? Le dijo Yukinosita Yono a Asegawa con una sonrisa. Por supuesto, señorita Yukinosita Asegawa asintió cortésmente. Bueno, como eres el novio de la hermana Hin, puedes llamarme Yannao. El nombre de la señorita Yukinosita es demasiado desconocido. Mi relación con la hermana Hin es muy buena, Yukinosita Yannai todavía estaba sonriendo. HMM, Asegawa inconscientemente miró a Shizuka y Ratsuka. Dado que Yannai te pidió que la llamaras así, entonces puedes llamarla Yannai. Después de todo, cuando llames a la señorita Yukinosita, las dos hermanas inevitablemente estarán un poco confundidas. Yukino. Kenichi también te llamó directamente. Es el nombre de acuerdo. Shizuka y Ratsuka dijo descuidadamente. Bueno, si es el novio de la señorita Hin, está bien Yukinosita Yukino asintió con una expresión plana, pero Asegawa siempre sintió que los ojos de Yukinosita Yukino eran un poco raros. Oye, Kenichi, ¿puedes decirme cómo se conocieron tú y Hinjie? Yukinosita Yoshino parecía curioso. En realidad, también es una coincidencia. En ese momento, debería considerarse como un héroe salvando, no, debería ser una mujer hermosa salvándome, una persona común, dijo Asegawa tímidamente. Oh, ¿puedes contarme sobre la situación en ese momento? Yukinosita Yoshino parecía brillar con curiosidad en sus ojos. Yukinosita Yukino a un lado también abusó las orejas. En ese momento, acababa de graduarme de la universidad, y luego, Asegawa se volvió a dormir con la mentira que inventó antes. Entonces es así, Tsk Tsk Tsk. Hermana Hin, eres realmente increíble. Salvaste a alguien e inmediatamente te convertiste en tu novio, Yukinosita Yoshino le dio a Iratsuka un pulgar hacia arriba. Bueno, es solo una coincidencia, no esperaba que las cosas salieran así, jaja, jajaja Iratsuka Shizuka se rió, pero la sonrisa aún era un poco forzada. Luego, Yukinosita Yoshino comenzó a hacer todo tipo de preguntas, quién persiguió a quién, qué tipo de cosas hicieron, qué tan lejos se había desarrollado la relación entre los dos, etc., como si preguntarse por qué Asegawa se convirtió en el novio de Shizuka Iratsuka fuera muy curioso. Con una sonrisa en su rostro, Asegawa respondió todas las preguntas de Yukinosita Yono, desde el principio hasta el final, parecía que todo era muy razonable, como si las cosas se desarrollaran así, y todo fuera tan lógico. Pero aún así, cuando el problema de Yukinosita Yono terminó, Asegawa aún no pudo evitar respirar aliviado. Este Yukinosita Yoshino es demasiado curioso. Si no hubiera estado preparado para lidiar con varios problemas, podría haber revelado sus secretos. Pero después de que Yukinosita Yangnao terminó de hacer esas preguntas, parecía que todavía tenía algo que decir. Al ver esto, Iratsuka se apresuró a alejar a Asegawa. De esta forma, Asegawa fue aliviado temporalmente. Fue solo después de que Shizuka Iratsuka se llevó a Asegawa que la expresión de Yukinosita Yoshino cambió un poco, aunque seguía siendo la misma sonrisa, se sentía un poco diferente. Oye, hermana, dijo Yukinosita Yukino de repente. ¿Qué pasa, Yukino? Yukinosita Yoshino miró a Yukinosita Yukino. Hermana, ¿no crees que Asegawa Kenichi es un poco raro? Los ojos de Yukinosita Yukino cambiaron ligeramente. ¿Extraño? De hecho, es un poco extraño. Después de todo, aunque no quiero decir nada a mis espaldas, conoces el carácter de la hermana Jin. Ha estado en citas a ciegas durante tanto tiempo y nunca tuvo éxito, pero ahora de repente tiene novio, incluso a ese chico, la hermana Jin, que tomó la iniciativa de perseguirlo. Es extraño porque no hay rares en eso. Siempre siento que ese chico puede no ser tan sincero con la hermana Jin. Tal vez, puede ser que el chico tenga ya, pregunté sobre los antecedentes familiares de la hermana Jin. Es por eso que se acercó a la hermana Jin. Es de mi hermana, dijo Yukinosita Yoshino con los ojos entrecerrados. Bueno, eso no es lo que quise decir Yukinosita Yukino estaba un poco atónita. No te preocupes, puedo estar equivocado. Ser el rey fantasma en Demon Slayer. Bla de Ghost Slayer. Bla de compañero, no está nada mal, si te interesa esto puedes echarle un vistazo. Capítulo 22 Yangnai y Ksuenai. Sin embargo, a Segawa Kenishi, si realmente le gusta a Jinjie y persigue a Jinjie, entonces, naturalmente, es lo mejor. Si no, jejeje, naturalmente lo expondré y al mismo tiempo le dejaré entender, la atención de algunas personas está más allá de él. Yukinosita Yoshino se burló. Yukinosita Yukino parecía un poco atónita, lo que Yukinosita Yono y ella dijeron parecía ser completamente diferente. Solo soy un poco escéptico, pero realmente sientes que algo anda mal, Ksuenai. Parece que algo anda realmente mal con ese tipo. Parece que tengo que encontrar una manera de exponerlo. Es solo que la hermana Jin puede estar triste, y la otra parte puede ser un mentiroso profesional, suspiró Yukinosita Yangnai. Hermana, tú, Yukinosita Yukino tenía una extraña expresión en su rostro. Yukono ha crecido, y este tipo de cosas se pueden ver de un vistazo, no está mal, de hecho es mi hermana Yukinosita Yoshino. Le dio un pulgar hacia arriba a Yukinosita Yukino. No, no lo es. Yo. Solo soy, Yukinosita Yukino tenía una expresión extraña. Como debería decirlo, Yukinosita Yukino sintió que la apariencia de Asegawa era muy familiar, no solo la apariencia, sino también el nombre. Yukinosita Yukino ha sido muy buena en sus estudios desde que era una niña, incluso en todos los exámenes, si no hubiera accidentes, la mayoría de ella obtendría el primer lugar. Pero en la primera prueba, cuando fue promovida a la escuela secundaria, era completamente normal y tal vez incluso un poco super normal, pero al final, mereció el segundo lugar. Esta situación hizo que Yukinosita Yukino se preocupara un poco. El nombre del chico en primer lugar es Kenichi Asegawa. Incluso porque alguien la superó, Yukinosita Yukino prestó especial atención a Kenichi Asegawa. Por supuesto, no fue a buscar a Asegawa Kenichi a propósito, sino que solo miró a Asegawa Kenichi desde lejos. Eso es todo. Pero esta vez, cuando escuchó que el nombre del novio de Iratsuka Shizuka era Asegawa Kenichi, su expresión inevitablemente se volvió un poco extraña. Ni siquiera sabía si era la imagen subjetiva que le trajo el nombre, lo que le hizo sentir que la Asegawa Kenichi frente a ella se parecía mucho a la Asegawa Kenichi en la escuela. Es solo que de los dos, uno es estudiante de secundaria y el otro parece haber ingresado a la sociedad. Así que Yukinosita Yukino sintió que tal vez estaba equivocada. Es solo que el nombre Asegawa Kenichi todavía hizo que a Yukinosita le importara un poco, por lo que después de que Shizuka Iratsuka se llevó a Asegawa, no pudo evitar preguntarle a Yukino Yukinosita, y luego vino de Yukinosita. Yangnai escuchó una serie de análisis. Aquí, lo que hizo que su expresión fuera extraña. De todos modos, hay que hacer buenos preparativos para ver si ese Asegawa Kenichi es un mentiroso. Si no, apenas reconozco a su cuñado. Si es un mentiroso, jejeje. Solo espero que la hermana Jin no lo entienda. Demasiado profundo. Si ese tipo obtuviera su cuerpo y terminara engañando con dinero y sexo, sería terrible. No sé si la hermana Jin puede soportar este tipo de golpe. Yukinosita Yangnai no pudo evitar suspirar. Yukino Yukinosita se quedó sin palabras y no hizo ningún comentario. Después de todo, él es solo un estudiante de secundaria y todavía no sabe mucho sobre el sucio mundo de los adultos. Por otro lado, Shizuka Iratsuka llevó a Asegawa a su dormitorio. Asegawa echó un vistazo a la habitación y su impresión no fue mala, al menos estaba limpia y se veía impecable. Parece que aunque Shizuka Iratsuka parece despreocupado por fuera, fuma, bebe e incluso pelea. Pero sigue siendo una mujer de corazón. Asegawa no sabía que aunque esta habitación era la habitación de Shizuka Iratsuka, ella menudo vivía fuera. Es posible que no viva en esta habitación ni un día en un mes. Además, los sirvientes venían a limpiar la habitación todos los días, por lo que la habitación estaba limpia. Naturalmente desordenado no puede levantarse. Si Asegawa fuera a la habitación donde vivía Shizuka Iratsuka, podría haber visto una imagen diferente. Yo no, ese tipo es realmente demasiado peligroso. Después de llegar a la habitación, Shizuka Iratsuka respiró aliviada y le dijo a Asegawa. ¿Eh? ¿Peligroso? Asegawa estaba un poco confundido. No mires a esa chica Yanna y que suele sonreír, pero en realidad tiene mucho corazón, tal vez ya tenga dudas sobre ti, por eso te agarró antes y luego te preguntó todo tipo de cosas. Y afortunadamente has respondido a todas tus preguntas. De lo contrario, ella habría descubierto algo. Iratsuka Shizuka comentó sobre Yukino Sita Yono. ¿En serio? ¿Es tan buena? Con razón hace tantas preguntas, se dio cuenta a Segawa de repente. Es tan poderoso, ese tipo. Y ese tipo, no se rendirá hasta que logre su objetivo. Tal vez todavía haya muchos problemas en el futuro. Tienes que lidiar con eso con cuidado, y no debes revelar ninguno. Fallas, o puede que ella lo vea, y definitivamente será un desastre, advirtió Iratsuka Jin con una cara seria. Uh, lo haré. Y no te preocupes, Iratsuka Sensei. Incluso si hay una ligera desviación de vez en cuando, está bien, después de todo, es solo esta vez, y le confesarás a tus padres más tarde, o ya hemos roto. No importa. Que en ese momento, no importa incluso si Yukino Sita Haruno ve a través de todo, dijo Asegawa con una sonrisa que no le importaba mucho. Bueno, eso espero después de escuchar las palabras de Asegawa, Iratsuka se sorprendió un poco y luego asintió de manera poco natural. Aunque lo que dijo Asegawa era correcto, y Asegawa había hablado mucho con ella antes, pero cuando pensó en confesárselo a sus padres, o contarles a sus padres sobre su ruptura con Asegawa. Shizuka Iratsuka no pudo evitar estar un poco asustada. Señor Iratsuka, ¿se encuentra bien? Preguntó Asegawa con preocupación, mirando la test de Shizuka Iratsuka. Está bien, estoy bien. Pero tú, no me llames maestro aquí. Di mi nombre, di mi nombre, y si te escuchan. Le gritó Iratsuka Shizune Asegawa. Uh, está bien, Xiaohin. Lo sé Xiaohin. Definitivamente solo te llamaré Xiaohin ahora. ¿Puedes? Dijo Asegawa con una sonrisa. La actitud de tu chico es demasiado superficial. Incluso si esta es la última vez, tienes que ser profesional conmigo. Si muestras algún defecto, morirás. ¿Sabes? ¿Sabes? Iratsuka Hin amenazó al largo grito de Tanigawa. Ya veo, conozco a Xiaohin. No te preocupes tanto. No hay problema Asegawa hizo un gesto que no representaba absolutamente ningún problema. Capítulo 23 Señora Yukinosita. En una mesa de comedor, Asegawa se sentó junto a Shizuka Iratsuka. Durante la comida, Asegawa también le sirvió comida a Shizuka Iratsuka y puso la comida que a Shizuka Iratsuka le gustaba comer frente a ella. Por supuesto, Asegawa en realidad no sabe mucho sobre lo que le gusta comer a Shizuka Iratsuka, aunque Shizuka Iratsuka ha dicho antes lo que le gusta comer. Pero no es particularmente detallado. Después de sentarse en la mesa del comedor, Asegawa observó un poco más cuando Iratsuka movía sus palillos, por lo general movía esos platos, y se sentía más feliz al comer esos platos. A través de tales observaciones, Asegawa casi ha captado qué platos en la mesa son los favoritos de Shizuka Iratsuka. Otros que eran algo escépticos acerca de Asegawa, viendo que Asegawa realmente sabía lo que le gustaba comer a Shizuka Iratsuka, acordaron en sus corazones que Asegawa realmente le gustaba a Shizuka Iratsuka. Por supuesto, con las palabras de Yukino Sita Yono, incluso cuando estaba comiendo, no pudo evitar mirar a Asegawa con los ojos entrecerrados, y sus dudas sobre Asegawa aún no se disiparon. Al mismo tiempo, los ojos de Yukino Sita Yukino no podían evitar mirar a Asegawa, pero Asegawa se veía mucho más maduro que ella, y Asegawa y Iratsuka Shizuka se veían realmente bien. Así que Yukino Sita Yukino sospechaba un poco, si había adivinado mal. Después de todo, Yukino Sita Yukino sabía un poco sobre Iratsuka Shizuya. Aunque Shizuka Iratsuka está casi lista para ser un hombre debido a su odio por el matrimonio, pero como maestra, Shizuka Iratsuka todavía tiene la ética profesional más básica, y probablemente no atacará a sus alumnos. Bajo la madre de la nieve, no hubo cambios en la expresión de su rostro, todavía tenía esa mirada simple, era una belleza de iceberg. Es solo que sus ojos todavía miran a Asegawa ocasionalmente cuando come, pero sus ojos son más poderosos, como si quisiera ver a través de Asegawa directamente. Sentado al lado de Asegawa, se sentiría incómodo siendo mirado por la madre de Yukino Sita. Aunque los ojos de otras personas ya son bastante extraños, sus ojos son los más especiales. Probablemente debido a la madre de Yukino Sita, nadie habló en absoluto durante la comida, probablemente era una especie de etiqueta en sí misma. Termina la comida en silencio. Se puede decir que esta es definitivamente la comida más incómoda e incómoda para Asegawa. Ese tipo de atmósfera sería hace que las personas se sientan deprimidas inconscientemente. Llamar. Asegawa aún no había hecho nada, pero la madre de Hiratsuka Shizuka dejó escapar un largo suspiro. Cada vez que como contigo, me siento incómodo, eres demasiado rígido. La madre de Yukino Sita tomó un sorbo de té. No comas ni duermas, esta es la etiqueta más básica. Hermana, no has cambiado en absoluto y todavía no te has acostumbrado a este tipo de etiqueta. Hábitos. No puedo acostumbrarme a este tipo de etiqueta en mi vida. Si puedo adaptarme a este tipo de etiqueta, la familia Yukino Sita no será entregada a ti. Es mejor ahora. Puedo hacer lo que quiera, y no tengo que pensar en otras cosas en absoluto. Qué libre. Mírate ahora, qué rígido eres, como un hombre de madera. La madre de Hiratsuka Shizuka frunció los labios y regañó a su hermana menor. Si mi hermana hubiera seguido la etiqueta familiar y no hubiera sido tan rebelde, entonces habrías heredado la posición de la familia Yukino Sita. Naturalmente, no tendría que estar atada de esta manera, y naturalmente no sería tan rígido como soy. Ahora. Dijo Snowmoter a la ligera. Oh, déjame ser la cabeza de la familia Yukino Sita. No puedo soportarlo. Y Yukino Sita no está bien ahora. Hermana, eres la cabeza de familia más adecuada, la madre Pim sonrió con una sonrisa. En ese momento, Asegawa vio la sombra de Shizuka Hiratsuka en su cuerpo. No, cabe decir que Hiratsuka Shizuka tiene la sombra de Hiramu. Asegawa bajó la cabeza, escuchando en silencio la conversación entre las hermanas. Débilmente tenía un poco de comprensión de su situación. Pingmu y Xuemu son un par de hermanas, deberían ser las herederas de una gran familia como Yukino Sita. Es solo que, como la hija mayor, Pingmu tiene una personalidad rebelde y no puede soportar la tradición familiar pasada de moda. Al final, decidió renunciar al puesto de cabeza de familia y se casó con su actual esposo. Después de que su hermana se fue, Xuemu no tuvo más remedio que convertirse en la cabeza de la familia Yukino Sita, y su esposo debería haberse unido a la familia Yukino Sita. Asegawa-kun. Dijo Snowmoter de repente Asegawa. Sí, señora Yukino Sita Asegawa rápidamente enderezó su cuerpo, haciendo que su cuerpo ya erguido se enderezara aún más. Al ver la postura de Asegawa, Xuemu asintió, un poco satisfecho. Señora Asegawa, parece más joven, debería ser más joven que Xiaohin. Sí, señora Yukino Sita, solo tengo 24 años y me acabo de graduar de la universidad. Asegawa asintió con seriedad. ¿24 años? Pero por fuera, parece ser más joven. Pero si tienes 24 años, aunque hay una cierta diferencia de edad con Xiaohin, no es demasiado grande, Xuemu asintió. Sí, solo me veo un poco inmaduro por fuera. Entonces, ¿cuál es tu trabajo ahora? Debido a que me acabo de graduar de la universidad, aún no he encontrado un trabajo adecuado, pero ya tengo una intención, y debería poder ingresar oficialmente al trabajo pronto. ¿Es así? Entonces, ¿cómo es trabajar en el grupo de nieve? Xuemu miró a Asegawa con indiferencia y dijo. Bueno, gracias por tu amabilidad, pero ya tengo un objetivo favorito, así que, está bien, pero si sientes que el trabajo no es adecuado, también puedes venir al grupo Yukino Sita. Sí, seré la señora Yukino Sita Asegawa asintió con seriedad. Para ser honesto, Asegawa sintió mucha presión cuando se enfrentó a Snowmoter, incluso más que cuando se enfrentó a los padres de Shizuka y Ratsuka. Obviamente, ella no es la madre de Ratsuka Shizuka, pero el aura en su cuerpo es demasiado fuerte, frente a ella, te sentirás reprimido inconscientemente. Por supuesto, lo más importante es que Asegawa sintió que Xuemu era más poderoso y le preocupaba que se vieran algunas fallas, por lo que tenía que ser muy serio y concentrado. Mientras bebía té en silencio, le hizo algunas preguntas a Asegawa aparentemente casualmente. Toda la persona parece estar tranquila y calmada. Y Asegawa todavía se sentó erguido y pudo responder a las preguntas de Xuemu, y probablemente gradualmente comenzó a acostumbrarse al aura de Xuemu, y la actuación de Asegawa comenzó a volverse más tranquila. Capítulo 24 La sospecha de Yukino es increíble, Kenichi. Yukino sita yo no miró a Asegawa con una mirada de sorpresa. En Asegawa se secó el sudor fino de la frente y miró a Jango con cierta perplejidad. Quiero decir, estás tan tranquilo frente a mi madre. Te portaste muy bien. La mayoría de las personas ni siquiera se atreven a levantar la cabeza frente a mi madre. Incluso yo, cuando hablo con ella, siempre habrá un Wii, eh, sensación muy incómoda. Pero no pareces tener miedo en absoluto. Yang Nai le dio a Asegawa un pulgar hacia arriba. También siento mucha presión. Mira, incluso estoy sudando. Asegawa sonrió irónicamente y señaló su frente que acababa de limpiarse el sudor fino. ¿En serio? Pero aún así, sigue siendo muy poderoso. Ahora que has pasado la prueba de mi madre, parece que no hay ningún obstáculo entre tú y la hermana Jin. Entonces, ¿cuándo planeas casarte? Yang Nao miró. Asegawa yiratsuka shizuka con una sonrisa y preguntó. ¿Casado? Asegawa se quedó atónito por un momento. Aunque realmente quiero casarme con Xiaohin rápidamente. Pero, ¿cómo debería decirlo? También soy un hombre y tengo autoestima, aunque siento que la brecha con la familia de Xiaohin es demasiado grande, incluso si es toda una vida, no, diez vidas no pueden llenar el vacío. Pero todavía quiero trabajar duro, así que también quiero discutir este tipo de cosas después de que se confirme mi trabajo. ¿Es así? Yang Nai asintió con una expresión aturdida. Es solo que el corazón de Yang Nai gira constantemente en este momento. Asegawa en realidad rechazó la propuesta de casarse de inmediato, entonces, ¿Asegawa no vino aquí por la propiedad de la familia de Shizuka yiratsuka? Estaba pensando mal antes. ¿No es Asegawa un mentiroso? Pero no se puede decir de esa manera, y si Asegawa se está haciéndola difícil, también es posible que Asegawa sintiera mucha presión ante la situación de Hiratsuka Shizuka, por lo que planeó tomar una fortuna de Hiratsuka Shizuka e irse. Aunque no del todo así. Después de todo, Asegawa pudo comportarse con tanta calma y calma cuando se enfrentaba a su madre, lo cual es suficiente para mostrar la gran capacidad de Asegawa para resistir la presión. Con una habilidad tan grande para resistir la presión, naturalmente no retrocedería solo porque sintiera la situación en la casa de Shizuka yiratsuka. Entonces, ¿podría ser amor verdadero? La expresión de Yang Nai era un poco extraña. La sonrisa de Asegawa volvió a su rostro y se veía amable. No sabía que la sospecha de Yang Nai sobre él se redujo considerablemente debido al incidente anterior. Pero Asegawa también descubrió débilmente que la actitud de Yang Nai hacia él parecía un poco más sincera. Y Yukino Sita Yukino todavía miraba a Asegawa con ojos extraños. Yukino. Hay algo extraño en mí. Asegawa sonrió y le preguntó a Yukino Sita Yukino. El nombre Asegawa Yukino hizo que Yukino Sita frunciera el ceño, pero pensando en la relación actual de Asegawa con Hiratsuka Shizuka, no hizo esta pregunta. No es nada, solo creo que Asegawa se ve muy joven. Mira, siento que hay una cierta diferencia de edad entre hermana Jin y hermana Jin. Hum, probablemente sea porque mi rostro es un poco más inmaduro, explicó Asegawa con una sonrisa. Esta razón se ha dicho más de una vez, e incluso el mismo Asegawa está a punto de creerlo. ¿En serio? Pero el rostro de Asegawa es realmente inmaduro, parece un estudiante de secundaria, dijo Yukino Sita Yukino con calma. Después de escuchar esta oración, Asegawa no pudo evitar quedarse atónito por un momento, pero luego reanudó su sonrisa aparentemente natural. ¿Un estudiante de secundaria? ¿Soy realmente tan joven? Es. ¿Debería estar al nivel del primer año de secundaria? Dijo Yukino Sita Yukino mientras miraba de cerca a Asegawa. ¿Gran? Esto es un poco demasiado exagerado. Asegawa se sintió un poco culpable cuando escuchó las palabras de Yukino Sita Yukino. Sintió que este Yukino Sita Yukino era un poco raro, y en realidad pensó que era un estudiante de secundaria. ¿Hasta qué punto, podría ser que vio a través de algo? ¿No debería? Yukino Sita Yukino ha estado prestando atención a los cambios en la expresión de Asegawa, incluso a los cambios sutiles en los ojos de Asegawa. Aunque Asegawa hizo todo lo posible por ocultarlo, Yukino Sita Yukino todavía vio vagamente algo. Así que Yukino empezó a sospechar aún más de la identidad de Asegawa en ese momento. Por otro lado, Yangnai miró a Yukino y Asegawa con gran interés. De repente sintió que parecía muy interesante, aunque su hermana menor, Yukino, era muy inteligente, pero como solo era una estudiante de secundaria bien protegida, no sabía mucho sobre muchas cosas, era solo una cuestión de visión. Pero en este caso, Yukino parece haber descubierto algo de Asegawa. Yangnai no pudo evitar volver a mirar a Asegawa, pero no parecía ver nada. Pensando en lo que dijo Ksuena ya hace un momento, la cara se ve muy inmadura. Estudiante de preparatoria, incluso de primer año, pasa algo aquí. Mirando cuidadosamente a Asegawa, sin saber si era la guía de esas palabras de Ksuenao o que, Yangnao de repente sintió que el lien de Asegawa parecía demasiado inmaduro. Es solo que el temperamento de Asegawa parecía haber cubierto su apariencia antes, por lo que no pudo encontrarlo. Pero este descubrimiento entusiasmó a Yangnai, parecía haber descubierto algo súper interesante. Ksuenaí, si le dices a una mujer que se ve joven, estará muy feliz, pero a un hombre como yo puede que no le guste. Después de todo, un estudiante universitario que acaba de graduarse de la universidad, siempre trató de disfrazarme como maduro posible, para que sea más fácil encontrar un trabajo u otras cosas. Por lo tanto, en circunstancias normales, no le digas a un niño que se ve joven e inmaduro. Asegawa el pequeño gánster parecía estar explicando. Dejar que Ksuenaí sepa cómo comportarse en el mundo. ¿En serio? Aceptaré tu sugerencia. Yukino asintió solemnemente, como si aceptara la sugerencia de Asegawa. Efectivamente, eres un estudiante universitario que está a punto de ingresar a la sociedad. Yukino, debes pedirle consejo a Kenishi, será de gran beneficio para tu crecimiento futuro, dijo Yangnai con una sonrisa en el costado. Bueno, lo haré. Yukino asintió con frialdad. Pero hablando de eso, Kenishi, realmente te ves muy joven, ¿puedes decirme cómo te cuidas? Yangnao se acarició suavemente la mejilla con la mano derecha y luego le preguntó a Asegawa. El capítulo 25 finalmente ha terminado. Oigan, ¿de qué están hablando? Hiratsuka, que salió desde adentro, salió con una sonrisa. No hablé de nada. Asegawa sonrió y negó con la cabeza. Estamos hablando de cómo Kenishi cuida su piel. Después de todo, tenemos mucha curiosidad sobre cómo puede cuidar su piel también, le dijo Yangnao a Shizuka Hiratsuka con una sonrisa. La sonrisa de Hiratsuka Shizuka se congeló inmediatamente después de escuchar las palabras de Yangno. Obviamente, sus habilidades de actuación son mucho peores que las de Asegawa. Y Yangnai y Yukino notaron el cambio en la expresión de Hiratsuka Shizuka al mismo tiempo, e inmediatamente supieron que debía estar pasando algo aquí, y Yukino casi confirmó su suposición anterior. Yangnai, por otro lado, estaba sonriendo por toda su cara, como si hubiera encontrado un juguete divertido. Uh, ¿esto, probablemente nació? Sí, nació. Ja ja, ja ja ja, también le pregunté a Kenishi, y dijo que nació, una mirada de desconfianza. Mirando así a Shizuka Hiratsuka, Asegawa quiso taparse la cara. Así es, nací con eso. Después de todo, no soy guapo. Dios tiene que compensarme de alguna manera. Como tú. Todas son hermosas bellezas. Por lo que, naturalmente, no necesitan ninguna compensación. Kenishi, eres muy bueno hablando. No es de extrañar que hayas logrado alcanzar a la hermana Jin. Hermana Jin, ¿te acaba de engañar la retórica de Kenishi? Dijo Yangnai con una sonrisa. Para ser honesto, Yangnai ya descubrió que algo anda mal, si quiere resolverlo, definitivamente no será difícil para Yangnai comenzar con Shizuka Hiratsuka. Pero ella no aprovechó la victoria para perseguir, sino que directamente cambió de tema. ¿Cómo debería decirlo? Yangnai finalmente encontró una diversión, no quiere revelar la respuesta tan rápido, aunque el momento en que se revele la respuesta será muy interesante, pero es una pena que termine tan pronto. Yangnai quería aferrarse a este asunto, estimular a Shizuka Hiratsuka o a Segawa si no tenía nada que hacer, y luego divertirse un poco con ello. Esto es lo que quiere hacer Yangnai. Debo decir que el carácter de Yangnai es bastante malo y puede considerarse como una especie de sabor super maligno. Xuenai no pudo evitar mirar a Yangnao, sabía que su hermana era en realidad una persona muy inteligente, probablemente no podía dejar de ver el problema, pero debería haberlo visto, pero Yangnao se detuvo abruptamente aquí. Lo que hizo que Xuennao se sintiera un poco confundido y desconcertado. Xiaojin, se está haciendo tarde ahora y debería regresar. Asegawa sintió que si continuaba quedándose, tal vez realmente revelaría sus secretos, y si empeoraba las cosas, definitivamente se convertiría en un desastre. Entonces, es mejor salir rápido. En cuanto a lo que pasó después de eso, no me importan los asuntos de Asegawa de ahora en adelante. Después de todo, él ya ha estado de acuerdo con Shizuka y Ratsuka, y luego Shizuka y Ratsuka le dirá a sus padres la verdad del asunto, para que todo se resuelva, aunque Shizuka y Ratsuka puede ser enseñada por su madre, pero realmente no tiene nada que ver con Asegawa ya no importa. Ah, ya es esta vez. Es hora de regresar, te llevaré de regreso Shizuka y Ratsuka, fingió mirar la hora y gritó de una manera muy exagerada, luego agarró la muñeca de Asegawa y apartó a Asegawa. Salirá fuera. Asegawa, por otro lado, tuvo la necesidad de cubrirse la cara. Si no sabe cómo actuar, no actúe. ¿No es ese tipo de actuación exagerada decirle a los demás que tiene un problema? Siendo metida en el asiento del pasajero de su auto deportivo por Shizuka y Ratsuka, Shizuka y Ratsuka encendió el auto directamente, lista para partir. ¿Cómo es? Kenishi, hice un buen trabajo, ¿verdad? Yo no, definitivamente no encontró ningún defecto Shizuka y Ratsuka, incluso le pidió crédito a Asegawa. Asegawa miró a Shizuka y Ratsuka sin palabras, ¿no tienes idea de tus propias habilidades de actuación? No hay falla en esa actuación exagerada. A menos que los dos estén ciegos, ¿cómo podrían no ver los defectos? Asegawa se sentía un poco cansado, pero no tenía intención de decir nada, solo agitó la mano, indicando que Shizuka y Ratsuka podía conducir. En cuanto a si será visto o no, eso no tiene nada que ver con Asegawa. Su misión se completó, y en cuanto a lo que sucedió después de eso, era asunto de Iratsuka Shizuka. Shizuka y Ratsuka parecía estar de buen humor, condujo el automóvil y encendió el reproductor directamente, la música retrocedió en el automóvil, Shizuka y Ratsuka incluso hizo eco con un humor feliz. Al mirar a Shizuka y Ratsuka así, Asegawa no se atrevía a pensar en el futuro. Para Shizuka y Ratsuka, el futuro es definitivamente una realidad muy cruel y cruel, pero parece incapaz de imaginar el futuro al que tiene que enfrentarse. Sacudiendo la cabeza, Asegawa no dijo nada, no quería interrumpir el estado de ánimo feliz de Iratsuka Shizuka ahora, después de todo, ella no será feliz por mucho tiempo. Seamos felices todos los días ahora. Chirrido. Con un hermoso movimiento del auto deportivo, se detuvo directamente y se detuvo en la puerta del departamento que Asegawa alquiló antes. Asegawa no le dijo a Shizuka Iratsuka que ahora vivía en la casa de la señora Yubiyama y no tenía la intención de decírselo, así que el auto se detuvo aquí y Asegawa no tuvo la intención de explicar nada. Está bien, regresa rápido también. Tus padres pueden estar buscándote ahora, después de salir del auto, Asegawa le dijo a Shizuka Iratsuka en el asiento del conductor. ¿Buscarme? No voy a volver si me estoy buscando. De todos modos, no es nada serio. ¿Por qué volver? Iratsuka hizo un puchero. Parecía que no quería volver. La señora Yukinosita y el resto todavía están allí, ¿crees que está bien si no regresas? Dijo Asegawa. Bueno entonces, regresaré Iratsuka. Shizuka frunció el seño levemente. Todavía le tiene un poco de miedo a la hermana menor de su madre, su tía. Después de todo, el temperamento de la señora Yukinosita es demasiado fuerte. Cualquiera frente a ella tendrá presión. Por supuesto, este miedo al miedo de Iratsuka Shizuka a su madre sigue siendo algo diferente. Pero si tuviera elección, preferiría enfrentarse a su madre que a esa tía. Por supuesto, esta es una situación normal. Si su madre cae en ese estado de perder la cabeza, Iratsuka Shizuka tendrá aún más miedo de su madre. Con un poco de reticencia, Shizuka se alejó. Asegawa vio partir el auto, luego miró hacia el departamento donde vivía después de cruzar y sacudió la cabeza, este lugar ya no es donde vivía. Asegawa. Capítulo 26 Yuiga Amayui quiere ser una estrella. Acabo de regresar de allí después de terminar mi trabajo, así que pasé por aquí. Después de todo, viví aquí durante mucho tiempo antes, así que me detuve para echar un vistazo, dijo Asegawa casualmente a Yuiga Amayui. ¿Es así? Pensé, Asegawa, que querías regresar. Afortunadamente, solo eché un vistazo, Yuiga Amayui respiró aliviada, palmeó la bola de masa en el pecho y dijo. Moverse es muy problemático, así que es mejor no moverse, dijo Asegawa con una sonrisa. Sí, mudarse es realmente muy problemático. Todo tiene que ser limpiado, ya sea en la superficie, escondido o debajo de la cama. Yuiga Amayui de repente se puso pálido cuando dijo esto rojo. La última vez que Asegawa se mudó, Yuiga Amayui y la señora Yuviyama lo limpiaron. Yuiga Amayui recordó de repente que cuando se mudó la última vez, encontró algunos cuadernos en un lugar relativamente escondido debajo de la cama de Asegawa, las imágenes en ellos le hicieron sonrojar. Asegawa, parece que prefiero ese tipo. Yuiga Amayui miró a su maruco, parecía ser el tipo que le gustaba más a Asegawa. Yuviyama, ¿qué te pasa? Ah, está bien, está bien, estoy bien. Yuiga Amayui sacudió la cabeza con pánico, la bola en su cabeza y las dos bolas en su pecho se balancearon juntas. Bueno, por cierto, ¿cómo están tú, Miura, Yuiko y los demás? ¿Encontraste algún problema cuando fuiste a cantar? Preguntó Asegawa con un poco de preocupación. No, no encontré ninguna situación. Y Yumiko y los demás dijeron que cantó muy bien hablando de esto, el rostro de Yuiga Amayui estalló en un brillo brillante. ¿En serio? Tu voz es realmente buena y tienes cierta ventaja en el canto Asegawa asintió. ¿En serio? Yuiga Amayui parecía expectante. Amabilidad. Yuiga Amayui siguió a Asegawa, dudando en hablar. Yuviyama, ¿qué pasa? ¿Hay algo que quieras decirme? Al ver a Yuiga Amayui así, preguntó Asegawa. Bueno, yo, lo descubrí, me gusta mucho cantar. ¿Te gusta cantar? Eso también es bueno. En realidad, también estoy muy interesado en cantar. También es bueno cantar por nada. Puede hacerte sentir relajado y feliz, dijo Asegawa con una sonrisa y asintió. Bueno, yo, planeo aprender a cantar. ¿Aprender a cantar? Bueno, me preguntaste qué quiero hacer antes. Pero soy estúpido. Parece que no soy bueno en nada. Ya sea estudiar o cocinar, soy completamente estúpido en estos aspectos. Pero, pero, yo parece que canto bien. Yumiko y los demás dijeron que yo canto bien, y parece que me gusta mucho cantar. Entonces, entonces, creo que quiero aprender a cantar, si es posible, quiero convertirme en cantante. Yuiga Amayui dudaba un poco cuando habló al principio, pero mientras hablaba, un brillo diferente comenzó a florecer en su rostro de lo habitual. Al ver a Yuyama Yui así, Asegawa descubrió que Yuyama Yui parecía estar seria, parecía tener muchas ganas de cantar, realmente quería ser cantante. Aunque, para cosas como la industria del entretenimiento, Asegawa no tiene resistencia, ni tiene mucho favor. Pero si Yuyama Yui quiere convertirse en cantante, parece posible. Como dijo Yuyama Yui, no tiene talento en ningún aspecto. Si tiene talento para cantar, parece que realmente puede trabajar duro en esta dirección. Aunque se dice que las niñas que ingresan a la industria del entretenimiento tienen más probabilidades de estar sujetas a reglas tácitas, no, se debe decir que las niñas hermosas y lindas, por supuesto, los niños parecen ser iguales. Sin embargo, si Yuyama Yui quiere ingresar a la industria del entretenimiento, Asegawa siente que con sus esfuerzos actuales y su desarrollo futuro, tal vez pueda proteger a Yuyama Yui de ser perseguido por reglas tácitas. Asegawa tiene mucha confianza en su futuro. Tal vez no tenga mucha habilidad ahora, como si no pudiera resolver ningún problema, pero en el futuro, Asegawa cree que puede pararse encima de la víctima y proteger a Yuyama Yui. Sí, es posible. Si quiero ser cantante, Yuyama Yui miró a Asegawa, que parecía estar en silencio, y no pudo evitar preguntar con cautela. Luego volvió a sonreír, con una sonrisa antinatural. Bueno, yo, solo estoy bromeando. Yo, una persona como yo, ¿cómo podría convertirme en cantante? Después de todo, soy tan estúpido y no puedo hacer nada bien. Todavía quiero ser cantante. Eso sería demasiado caprichoso. No, si quieres ser cantante, Yuyama, igual te apoyaré Asegawa miró a Yuyama Yui, quien parecía querer retroceder nuevamente, y dijo rápidamente. Oh, ¿es realmente posible? Yuyama Yui miró a Asegawa con ojos brillantes. Bueno, debería ser posible. Pero también depende de tu talento. De hecho, espero que puedas convertirte en un cantante más que un cantante. 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 ¿Hay alguna diferencia? Yuyama Yui parpadeó. Uno es una celebridad, que usa sus propias características como punto de venta y toma la ruta del tráfico, como si fuera joven y hermoso, y luego se da a sí mismo una posición, trabaja duro de acuerdo con esta personalidad y llama la atención. Pero si no tienes cierta fuerza, puedes volverte como un meteorito, pasó en un instante y finalmente desapareció de la visión humana. En cuanto a los cantantes, tienen un cierto nivel de fuerza. Esta fuerza se refleja en sus habilidades de canto. Tienen habilidades de canto relativamente fuertes, por lo que pueden deshacerse de la configuración de la persona y serán relativamente libres. Tal vez no tanto al principio. Va sin problemas, pero si confías en tus propias habilidades de canto para subir, entonces no te convertirás en una estrella fugaz, fugaz. La mayor diferencia entre los dos es probablemente que uno se puede copiar como una línea de montaje y se puede reemplazar fácilmente después de volverse famoso. El otro es que toma una ruta profesional y no será reemplazado tan fácilmente. Asegawa explicó brevemente la diferencia entre los dos. Yuyama Yui escuchó lo que dijo Asegawa y miró a Asegawa con un poco más de admiración en sus ojos. Asegawa, eres tan poderoso, pareces entenderlo todo. Bueno, lo he visto mucho, eh, es solo un montón de pensamientos al azar. Después de un pequeño análisis, es muy fácil llegar a esa conclusión. No sé los detalles, Asegawa agitó la mano. De hecho, la mayoría de las cosas en esta parte provienen de la vida anterior, después de todo, en ese momento, la relación entre las estrellas del tráfico y los actores era muy ruidosa y a él le prestaba más o menos atención. Capítulo 27 Talento De todos modos, Asegawa es muy poderoso, mucho más fuerte que yo, dijo Yuyama Yui todavía con ese tono de adoración. Yuyama Yui no tiene más remedio que admirar a Asegawa, después de todo, aparte de la apariencia, Asegawa parece ser mucho mejor que Yuyama Yui en cualquier aspecto. El desempeño académico de Asegawa es el primero en todo el grado, y su nivel de kendo también es muy bueno, y también parece entender muy bien la industria del entretenimiento y los cantantes, sin importar lo que piense que Asegawa es muy bueno. Estas cosas se pueden entender con un poco de atención. Yuyama Yui sonrió y no tenía ninguna opinión sobre la declaración de Asegawa, pero solo pensó que Asegawa era muy poderoso. Si es posible, quiero ser cantante. Después de todo, tengo habilidades reales, pero puedo hacerlo. Dijo Yuyama Yui un poco insegura. Si quieres pensar, entonces trabaja duro, entonces puedes hacerlo, animó Asegawa. Aunque hay muchas injusticias en este mundo. Al igual que el canto, algunas personas tienen un gran talento en esta área y pueden desempeñarse muy bien con un poco de práctica. También hay personas que nacen con sordera, por mucho que practiquen, al final ni siquiera pueden cantar bien una canción. Pero estos son solo dos extremos. La mayoría de ellos son personas comunes y corrientes en el medio. Tal vez no tengan demasiado talento, pero no tendrán sordera de tono. Tal persona, a través de sus propios esfuerzos, eventualmente puede dominar ciertas habilidades. Aunque no puede convertirse en una existencia a nivel de pasillo, aún puede convertirse en una persona relativamente poderosa. En cuanto a la actuación futura de Yuyama Yui, es natural determinar primero su talento. Sin embargo, aunque Yuyama Yui puede no ser el tipo de persona con un talento particularmente alto, al menos definitivamente no será el tipo de persona con un talento particularmente pobre. De lo contrario, Yumiko Miura y otros no dirían que Yuyama Yui canto no está mal. Cuando llegué a casa, la señora Yuyama no había regresado del trabajo. Asegawa comenzó a probar la situación de Yuyama Yui. Para ser honesto, Asegawa no es un profesional, pero también tiene algo de práctica en la música. Aunque no quiere subir su nivel de habilidad al nivel 4 como la cocina o el Kendo, casi ha alcanzado el nivel 3. El nivel 3, naturalmente, no es necesariamente alto, pero este nivel es casi comparable al nivel de algunos cantantes que no son muy buenos para cantar. Así que todavía hay una cierta capacidad de distinguir. Yuyama, déjame escuchar tu mejor canción ahora y escuchar tu tono. Asegawa se sentó frente a Yuyama Yui y le dijo. ¿Vas a cantar así? Yuyama Yui estaba un poco incómoda. Frente a un chico, cantando sin ninguna preparación, sobre todo bajo la premisa de que todavía tiene cierto afecto por este chico, se sintió un poco tímida y no podía dejarlo ir. Así es, está bien cantar así. Después de todo, no tenemos ningún equipo profesional aquí, así que solo canta un poco, Asegawa sintió y dijo. Este, déjalo ir. Si quieres convertirte en cantante o cantante, cantarás frente a innumerables personas en el futuro, e incluso puedes realizar tu propio concierto. No está bien ser tímido, Asegawa le sonrió a Yubi. Bin Yui dijo. Al ver la sonrisa de Asegawa, Yuyama Yui se relajó un poco y luego asintió. Amargo na eso es un poco amargo. Shoko ramita y na estimulación. Tan emocionante como el chocolate. Tu voz sigue resonando en este corazón. Cuando Yuyama Yui cantó al principio, no podía dejarlo ir y su voz estaba un poco seca, pero gradualmente se relajó mientras cantaba. La voz única de las chicas jóvenes, con vitalidad inmadura y juvenil, aunque completamente poco profesional, pero también hace que la gente se sienta muy cómoda. No hubo cambios en la expresión del rostro de Asegawa. Yuyama Yui miró la expresión de Asegawa mientras cantaba, pero esta expresión de Asegawa hizo que Yuyama Yui se sintiera un poco inquieta. Después de que terminó una canción, Yuyama Yui cerró la boca e inmediatamente miró a Asegawa expectante e incluso un poco inquieta. Quería saber qué tipo de evaluación tendría Asegawa sobre ella. Muy bien una sonrisa apareció en el rostro de Asegawa. Oh. Yuyama Yui estaba un poco sorprendida, y al mismo tiempo un poco sorprendida. ¿En serio? Bueno, muy bien, tu timbre es muy bueno, y cuando cantas esta canción, el ritmo también es muy bueno. Si es alguien que no ha recibido ningún entrenamiento profesional, es realmente muy bueno, Asegawa no dijo nada, elogió con tacañería. ¿En serio? ¿En serio? Yo, yo canté, es realmente bueno. Preguntó Yuyama Yui con sorpresa. Bueno, deberías tener muy buen talento en este sentido Asegawa sintió con una sonrisa. El talento de Yuyama Yui en esta área va un poco más allá de sus expectativas. Aunque es incomparable con esos cantantes talentosos, es mucho mejor que la gente común. Con el talento de Yuyama Yui, mientras practica diligentemente, definitivamente se convertirá en un buen cantante. Si practicaba mucho, tal vez tendría habilidades de canto al nivel de una cantante nacional. ¿En serio? Yo, soy realmente tan poderoso. Yuyama Yui todavía no podía creerlo. Después de todo, antes de esto, Yuyama Yui parecía no saber nada y no era buena en nada. Nadie dijo que fuera buena en algo. Por sí misma, realmente carecía de confianza. Ahora que escuchaba los elogios de Asegawa, se sorprendió gratamente, casi al punto del éxtasis. Entonces, Yuyama, tienes que trabajar duro a continuación. Practica mucho, y es mejor encontrar un maestro profesional que te guide. Tal vez no te tome mucho tiempo tener un nivel que pueda hacer tu debut, animó Asegawa. Maestro profesional, Yuyama Yui se sorprendió de repente, y luego su rostro se oscureció. Déjalo ir, aunque yo, yo también quiero, pero, pero, al ver la actuación de Yuyama Yui, Asegawa se sorprendió por un momento, y de repente pensó en la situación en la casa de Yuyama Yui, aunque la señora Yuyama se puso a trabajar para ganar dinero, e incluso Asegawa vivía aquí, todavía pagaría una parte. Sin embargo, obviamente no tiene las condiciones económicas para contratar a un maestro profesional para que le enseñe a cantar a Yuyama Yui. Como voy al gimnasio, trato de actualizar lo antes posible y escribir el contenido actualizado antes de ir al gimnasio. Después de todo, no tengo la energía para escribir después de salir del gimnasio. Fitness, pérdida de peso, no es fácil. Especialmente la función cardiopulmonar es demasiado pobre, aeróbico es realmente incómodo. Capítulo 28. El camino de retiro de la señora Yama Bueno, puedes aprender de mí primero. Asegawa pensó en la situación en la casa de Yuyama Yui, y simplemente se hizo cargo de esta tarea. Aunque enseñarle a Yuyama Yui no es una tarea fácil, enseñarle a cantar a Yuyama Yui debería ser más fácil que enseñarle a aprender. Oh. Yuyama Yui no esperaba que Asegawa dijera que le enseñaría a cantar, por lo que no pudo evitar quedarse atónito. Aunque mi propio nivel no es muy alto, si te enseño algún contenido básico, todavía puedo hacerlo, explicó Asegawa. Por desgracia. Asegawa, ¿sabes esto? Yuyama Yui estaba realmente sorprendida. Bueno, debido al interés, aprendí un poco Asegawa sintió. Efectivamente, Asegawa, eres realmente bueno, puedes hacer todo. Yuyama Yui volvió a tener una mirada de adoración. Solo aprendí un poco casualmente. ¿Qué tal esto? Después de que la señora Yuyama regrese, puedes discutirlo con ella. Si la señora Yuyama está de acuerdo, entonces puedes aprender de mí, dijo Asegawa a Yuyama Yui. Después de todo, esto está relacionado con el futuro de Yuyama Yui, y Asegawa piensa que Yuyama Yui debería discutirlo con su madre. De lo contrario, intervenir precipitadamente en el futuro de Yuyama Yui puede enojar a la señora Yuyama. Si la señora Yuyama se enoja por este tipo de cosas, Asegawa piensa que no vale la pena. Es. Se lo diré a mi madre Yuyama Yui asintió. Después de estar de acuerdo con Yuyama Yui, Asegawa regresó a su habitación, encendió la computadora y Asegawa comenzó a buscar información sobre habilidades de canto en internet. Es muy conveniente en estos días. Muchos conocimientos que no están al alcance de la gente común se pueden encontrar en internet en este momento, al igual que ir al gimnasio a hacer ejercicio. Si contratas a un profesor privado, uno clase puede costar cientos de dólares, pero si busca cuidadosamente en línea, definitivamente puede encontrar el contenido de la educación privada. Puede que no sea tan bueno como un entrenador personal enseñando solo, pero el efecto no será mucho peor. El autor ha experimentado personalmente que la enseñanza privada cuesta 400 yuanes por clase, pero el autor no tiene dinero para pagarla, por lo que solo puede buscarla en internet y luego realmente la encontró. El propio Asegawa ha elevado su nivel de habilidad al nivel 3 en términos de música. Este nivel no es demasiado bajo, pero no lo ha estudiado sistemáticamente. Ahora está buscando estos fundamentos en internet y luego construye un sistema para tratar con eso. Así es fácil levantarse. Mientras buscaba información relevante en internet, Asegawa creó un documento y partió de los aspectos más básicos para formular un plan de enseñanza. Aunque su habilidad actual no es competitiva, su nivel sigue siendo suficiente para enseñar a un novato. Cuando Asegawa estableció este curso de enseñanza, la señora Yubiyama también regresó del trabajo. Yui Yui discutió inmediatamente con la señora Yubiyama después de que la señora Yubiyama regresó. La señora Yubiyama estaba un poco sorprendida por los pensamientos de Yui Gaama Yui, pero también un poco indecisa. Sin embargo, después de ver que la actitud de Yui Gaama Yui parecía muy firme y anhelante, solo pudo asentir con la cabeza. Aunque la señora Yubiyama realmente espera que su hija pueda aprender a cocinar bien, aprender a hacer las tareas del hogar y luego convertirse en una ama de casa calificada, para poder atrapar a Asegawa. Pero no hay manera, este tipo, Yubiyama Yui, no tiene ningún talento en esta área, así que al final, tuvo que darse por vencido. Es raro que Yubiyama Yui encuentre a alguien que le guste, y Asegawa también dijo que tiene un pasatiempo talentoso en esta área. Ella solo puede apoyar a Yui Gaama Yui. Es solo que todavía está un poco preocupada, deja que Yubiyama Yui aprenda esto, deja que Yubiyama Yui se convierta en cantante, no, es una cantante, realmente puede funcionar. Y si hubiera un retraso, eres estúpido en sí mismo, si no trabajas duro de ahora en adelante. Si falla, ¿qué hará Yui Gaama Yui en el futuro? Así que la señora Yubiyama decidió tener una buena conversación con Asegawa. Dan dan dan. Asegawa, que estaba haciendo un plan de enseñanza, escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Disculpe, señor Asegawa, ¿está ocupado? La señora Yubiyama asomó la cabeza, miró a Asegawa, que estaba sentado frente a la computadora, y preguntó. Señora Yubiyama. No, no es nada, pase dijo Asegawa con una sonrisa cuando vio a la señora Yubiyama. Entonces interrumpiré la señora Yubiyama abrió la puerta y entró. Mirando a la señora Yui Gaama que empujó la puerta, Asegawa se quedó atónito por un momento, porque la señora Yui Gaama vestía una bata de baño, su cabello se veía un poco húmedo y todavía había un poco de humedad en su piel. ¿Una ducha? Asegawa Kun está escribiendo una novela. ¿Te estoy molestando? La señora Yubiyama miró la página de la computadora de Asegawa con curiosidad, y estaba repleta de palabras. No, solo escribe casualmente Asegawa negó con la cabeza. Asegawa Kun es realmente bueno. No solo estudia bien, sino que también puede escribir novelas para ganar dinero para mantenerse. Es realmente bueno, dijo la señora Yubiyama con sinceridad. Está bien Asegawa se rascó la cabeza. No sé si era una ilusión, pero podía oler una fragancia tenue, la fragancia era un poco débil, pero hacía que la gente sintiera un poco de aceleración del flujo sanguíneo. Oye, Asegawa Kun. Escucha Yui, ¿planeas dejar que Yui aprenda música? Bueno, solo sugerí que Yubiyama encontrara algo que le gustara estudiar. Yubiyama parece estar más interesada en la música. Asegawa entendió por qué la señora Yubiyama quería encontrarlo. Aunque parece estar realmente interesada en esto, ¿pero puede tener éxito? Estoy un poco preocupado. El niño Yui es relativamente estúpido. No, debería decirse que es muy estúpido. Ella es solo una idiota. Ella puede aprender música. ¿Lo hará? Dijo la señora Yubiyama preocupada. El talento de Yuyama en esta área parece ser realmente bueno, al menos mucho mejor que la gente común. Ah, ¿de verdad? Bueno, tanto el timbre como la comprensión del ritmo son relativamente buenos Asegawa asintió. Luego elogía Yui a Yui-Gama Yui. Sin embargo, todavía estoy un poco preocupado. Si Yui no tiene éxito y es tan estúpida, ¿qué hará en el futuro? Estoy muy preocupado. Esto, Asegawa no puede dar ninguna garantía. Después de todo, si tendrá éxito o no, nadie puede estar 100% seguro acerca de este tipo de cosas. Hay demasiados factores externos. Sí, quiero decir, sí, después del fracaso de Yui, alguien puede cuidarla y darle una salida, entonces estaré aliviada, dijo la señora Yui-Gama, mirando directamente a Asegawa. Capítulo 29 Enseñanza. Yubiyama en realidad es bastante linda. Si falla como cantante, creo que alguien estará dispuesto a cuidarla, dijo Asegawa a la señora Yubiyama. Oh, ¿Asegawa Kun cree eso? La señora Yubiyama parecía sorprendida. Bueno, realmente lo creo. Después de todo, las chicas como Yui-Gama deberían ser muy populares, Asegawa realmente pensó eso. ¿Cómo debería decirlo? Como un viajero celestial. En el ambiente de la dinastía celestial, toda mujer está a punto de ir al cielo. Con un salario de 2 a 3 mil, los hombres con un salario mensual de más de 10 mil son menospreciados. Pero la gran sociedad todavía los reconoce. Entonces, piensa Asegawa, las mujeres, mientras tengan una cara bastante bonita, no necesitan preocuparse por otros aspectos en absoluto. Sin mencionar que Yui-Gama no solo es linda y hermosa, sino que también tiene una personalidad bastante buena en cuanto a no saber cocinar. Jeje, hay muchas mujeres en China que no saben cocinar. Hay que decir que solo hay unos pocos hombres que no saben cocinar. Por lo tanto, inconscientemente traída al ambiente de la dinastía celestial, Asegawa realmente no pensó que después de que Yui-Gama fracasara en convertirse en cantante, nadie la querría. Asegawa-kun cree que sí, me siento aliviada, la señora Yui-Gama se palmeó el pecho y las grandes bolas elásticas saltaron dos veces, de modo que la bata de baño originalmente apretada se estiró un poco. Entonces, estoy de acuerdo con Yui para estudiar música. Como a ella le gusta, y Asegawa-kun también dijo que tiene talento, entonces déjala intentarlo. De todos modos, incluso si falla, hay una salida. En este momento, es no es malo perseguir su sueño si. Dijo la señora Yui-Gama con una mente abierta. Asegawa sonrió y asintió. El interés es el mejor maestro de una persona. Para aquellos que no están interesados, es posible que no puedan aprender nada, pero si están interesados, si quieren aprender, será muy simple. Espero que el niño Yui realmente pueda ser como lo que dijiste. Entonces, dejaré las palabras de Yui Asegawa-kun, dijo la señora Yui-Gama con una cara de confianza. Bueno, le enseñaré bien aunque las palabras de la señora Yui-Gama parecían estar equivocadas, Asegawa aún asintió con la cabeza. Entonces le diré a Yui ahora mismo la señora Yui-Gama se fue con una cara llena de alegría. Después de que la señora Yui-Gama se fue, Asegawa no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio. La señora Yui-Gama, que vestía un yukata, hizo que Asegawa se sintiera un poco estresada. No mucho después de que la señora Yui-Gama se fuera, llamaron de nuevo a la puerta de Asegawa. Después del permiso de Asegawa, Yui-Gama-Yui entró con el rostro rojizo. Asegawa, mi madre accedió a dejarme aprender música. Sin embargo, soy muy estúpida. Si Asegawa piensa que será problemático enseñarme, puedo encontrar a alguien más, Yui-Gama-Yui parece ser bastante consciente de sí misma. ¿Encontrar a alguien más? Olvídalo. Después de todo, no es fácil para la señora Yubi-Gama ganar dinero, y si quieres encontrar un profesor de música profesional o una escuela privada, el costo será muy alto. Incluso si la señora Yubi-Gama ha comenzado a trabajar ahora, tampoco puedo pagarlo por ti. Deberías aprender de mí, aunque no sé mucho sobre este aspecto, pero aún puedo enseñarte. Asegawa negó con la cabeza y le dijo a Yui-Gama-Yui. Oh, entonces, muchas gracias Asegawa, te lo dejo a ti ahora Yui-Gama-Yui se inclinó abruptamente. Roto. Los movimientos de Yui-Gama-Yui eran demasiado grandes, por lo que debido a la fuerza de la inercia, el botón en el pecho de Yui-Gama-Yui estaba bajo el peso que no debería tener, por lo que este tipo eligió golpear, no, se debe decir que eligió correr. En el camino, salió volando directamente de la ropa. Casi, ese botón estuvo a punto de golpear a Asegawa en la cara. Antes de que el botón estuviera a punto de caer sobre su rostro, Asegawa inconscientemente puso su mano frente a él y sostuvo el botón que colapsó y voló en su palma. Ah. Con una exclamación, Yui-Gama-Yui rápidamente cubrió su pecho. Ejen, ese, tu botón Asegawa apartó la cara avergonzado y, al mismo tiempo, extendió la palma de la mano que sostenía el botón y se lo entregó a Yui-Gama-Yui. La cara roja de Yui-Gama-Yui era como el trasero de un mono, agarró el botón en la palma de la mano de Asegawa, luego se dio la vuelta y salió corriendo. En esta escena, sintió que era demasiado vergonzoso y vergonzoso. Al ver que la puerta se cerraba con un golpe, Asegawa no pudo evitar sonreír irónicamente, este asunto es un desastre, no puede ir todo bien. Tienes que hacer una polilla así. Vulgar o no. La sangre de perro no es sangre de perro. Asegawa pensó que ese debería ser el caso hoy, después de todo, la situación causada por Yui-Gama era demasiado vergonzosa. Al menos espera hasta que Yui-Gama-Yui disminuya un poco la velocidad. Es solo que Asegawa no esperaba que Yui-Gama-Yui regresara a la habitación de Asegawa después de cambiarse de ropa después de un tiempo. Después de que Yui-Gama-Yui vio la mirada de Asegawa, inconscientemente esquivó un poco e inconscientemente se protegió el pecho con las manos, pero la chaqueta que se puso ya no era del tipo que necesitaba botonarse, sino que se la puso directamente. No hay nada de qué preocuparse. Tos-tos-tos. Ya que estás aquí, comencemos hoy. Asegawa toció secamente, deliberadamente sin hablar de las cosas anteriores, y fue directo al grano. Bueno, profesor Asegawa Yui-Gama-Yui también enderezó su rostro y se sentó frente a Asegawa con un taburete. No estés tan nervioso, solo relaja tu cuerpo. El cuerpo de Yui-Gama-Yui colapsó repentinamente. Es demasiado relajante. Lo que quiero decir con relajación no es dejar que no ejerzas ninguna fuerza, sino ser el mismo de siempre, no estar tan tenso y no dejar que tu cuerpo colapse tan apretado. O-O-O Yui-Gama-Yui rápidamente ajustó su postura sentada. Levántate, no te quedes quieto. Asegawa negó con la cabeza. O-O Yui-Gama-Yui fue bastante obediente. Ahora no hablamos de otra cosa, partiendo de lo más básico, lo primero es aprender a respirar. Respirando. Yui-Gama-Yui tenía una expresión extraña en su rostro. Sí, es la respiración, la respiración abdominal. En circunstancias normales, normalmente usamos el pecho para respirar, que es la respiración torácica. Pero para los cantantes, es necesario aprender la respiración abdominal y poder controlar hábilmente esta forma de respiración. O-O-O-O. Pon tus manos sobre tu estómago y trata de jadear como un perro. Así, Asegawa combinó parte del conocimiento recopilado de internet con parte de la información que ya dominaba, y luego le contó a Yui-Gama-Yui desde lo más básico. Yui-Gama-Yui estaba un poco confundida, pero seguía siendo obediente, haría cualquier cosa que Asegawa le pidiera que hiciera. Me duele un poco el brazo. Parece que ayer hice demasiado trabajo mecánico. Pero la actualización de hoy sigue siendo de tres capítulos, no menos. Por cierto, quiero recalcar que este libro ha sido actualizado tres veces desde que se subió, no hay reducción, no hay reducción y no hay reducción. El que dijo que la actualización cada vez es más lenta y hasta requiere un eunuco, mire con atención. Capítulo 30 El progreso de Asegawa Asegawa, ¿estoy haciendo esto bien? Parece que no puedo sentirlo Yui-Gama-Yui le pidió ayuda a Asegawa. Asegawa frunció el seño levemente. El próximo paso puede ser un poco ofensivo, tienes que soportarlo. ¿Eh? Yui-Gama-Yui se sorprendió. Asegawa puso su mano derecha en la parte inferior del abdomen de Yui-Gama-Yui. Incluso a través de una capa de ropa, Asegawa aún podía sentir la suavidad del cuerpo de la niña. En ese momento, Yui-Gama-Yui sintió que la palma de Asegawa parecía estar ardiendo y todo su cuerpo estaba entumecido, caliente y débil, como si no tuviera fuerza. Tomando una respiración profunda, suprimió las ondas en su corazón. Está bien, Yui-Gama, ahora puedes comenzar. ¿Ah? Oh. Ya veo, Yui-Gama-Yui, a quien Asegawa le recordó, todavía sonrojada, respondió rápidamente. La respiración abdominal está aquí. Luego, sobre la garganta, al cantar, hay que intentar abrirla. Cuando la mayoría de la gente habla, la garganta está plana, pero cuando canta, necesita abrir la garganta. Vamos, hacer un sonido, Asegawa se tomó la molestia de guiar a Yui-Gama-Yui para dominar los conocimientos más básicos, aunque Yui-Gama-Yui todavía parecía un poco estúpido. Sin embargo, Asegawa se sintió un poco gratamente sorprendida. Como decirlo, aunque actuó un poco estúpida, fue solo un poco, a diferencia de cuando Asegawa le enseñó a estudiar antes, en ese momento, era el verdadero esfuerzo. Además, a medida que Asegawa continuó enseñando a Yui-Gama-Yui, las habilidades y la competencia del maestro en su columna de atributos continuaron mejorando, por lo que su nivel de enseñanza comenzó a ser cada vez más poderoso. Yui-Gama-Yui también es cada vez más capaz de aceptar el conocimiento que Asegawa le enseñó, y la velocidad para dominarlo es cada vez más rápida. Se trata más o menos de establecer un buen ciclo. Si esta situación continúa, la velocidad de aprendizaje de Yui-Gama-Yui será cada vez más rápida. Asegawa estaba aún más feliz cuando descubrió esto. Después de todo, como maestro, aunque el tipo de genio que sabe cómo enseñar, o incluso enseña por inferencia, el maestro se sentirá insatisfecho. Pero pase lo que pase, es más agradable que ese tipo de cabeza de olmo que no se puede enseñar. Está bien, eso es todo por hoy. Te daré estas cosas. Si tienes tiempo, puedes leer más y practicar más. Configuraré el contenido. Te lo contaré más tarde y luego pasar. El correo electrónico se enviará y lo recibirás cuando llegue el momento. Mirando la hora, se estaba haciendo tarde, Asegawa le dijo a Yui-Gama-Yui. Oh, se acabó. Yui-Gama-Yui estaba un poco sorprendida, pero también un poco arrepentida. Como debería decirlo, esta es la primera vez de Yui-Gama-Yui, la primera vez en la historia que aprende algo tan rápido, y la primera vez que la maestra da una conferencia, no solo puede escucharlo, sino también aprenderlo bien. Es casi como si ni siquiera sintieras el paso del tiempo. Yui-Gama-Yui nunca antes se había encontrado con una situación así. Así es, se acabó. Y el conocimiento que he enseñado es suficiente para que aprendas. El resto, procederemos después de que hayas dominado el conocimiento, Asegawa asintió con una sonrisa y le dijo a Yui-Gama-Yui. Entonces, está bien Yui-Gama-Yui asintió de mala gana. Al día siguiente, después de desayunar por la mañana, Asegawa salió temprano. Hizo una cita para reunirse de nuevo. El lugar acordado es una cafetería. El más exclusivo, en la cafetería, también hay un piano, una niña está sentada frente al piano, tocando el piano con una expresión concentrada, una hermosa música hace eco en la cafetería. Maestro Asegawa, aquí al ver a Asegawa entrar, Machida Sonoko levantó los brazos y gritó. Hola, editora Machida Asegawa se acercó, la saludó con una sonrisa y se sentó frente a ella. Asegawa-sensei se ve bastante bien. Pero así es, si yo fuera Asegawa-sensei, estaría de buen humor sabiendo que mis obras se están vendiendo bien, dijo Machida Sonoko a Asegawa con una sonrisa. Suerte, solo es buena suerte Asegawa agitó su mano y dijo con modestia, no es cuestión de suerte. Es el volumen de ventas que trae la calidad real. En apenas una semana se han agotado los 20.000 ejemplares publicados en dos tiradas. La tercera tirada se realizará próximamente, y, esta vez, la editorial planea imprimir 30,000 copias directamente. Esto no es algo que la gente común pueda hacer. Señora Asegawa, Tokyo Ghoul está en llamas, dijo Machida Sonoko con una sonrisa en su rostro, incluso ella. Hay una leve presunción en sus caras. Pero así es, después de todo, el libro Tokyo Ghoul fue escrito por un autor debajo de ella, y ella también era una autora novata. Como editora, Machida Sonoko no solo puede obtener mérito y reconocimiento, sino incluso mucho dinero. Al mismo tiempo, también se puede convertir en sus calificaciones e incluso se puede usar como moneda de cambio para la promoción cuando sea necesario. ¿30.000 copias? ¿Es esto un poco, demasiado? Aunque Asegawa sabía que su libro se imprimiría y publicaría por tercera vez, no esperaba que 30.000 copias se imprimieran directamente por tercera vez. Dos veces, cada vez que fue de solo 10.000 copias. Señora Asegawa, puede pensar que no es normal. Sin embargo, hemos recopilado muchos materiales e información aquí. De hecho, las ventas de las 20,000 copias anteriores parecen ser solo un calentamiento. El próximo Tokyo Ghoul es realmente popular, y las 30.000 copias de la tercera tirada, según nuestros cálculos, deberían poder venderse casi dentro de este mes. ¿En serio? Asegawa se sorprendió. Por supuesto que es verdad. Después de todo, nuestra editorial no se involucrará en negocios que generen pérdidas. Especialmente, señora Asegawa, el contenido de su segundo volumen es aún más emocionante que el anterior. Y no solo el contenido, también como el estilo de escritura, también se han vuelto más excelentes que el nivel anterior. Al mismo tiempo, la disposición de la trama y varias líneas dobles también están arregladas a la perfección. Señora Asegawa, realmente está mejorando demasiado rápido, elogió Machida Sonoko sin dudarlo. Asegawa le había dado el segundo volumen de Tokyo Ghoul a Machida Enko hace mucho tiempo, y después de ver el manuscrito del segundo volumen, Machida Enko ya había confirmado su calidad. Incluso si no fuera por el hecho de que algunos hábitos de palabras en el segundo volumen eran los mismos que en el primer volumen, incluso se preguntaría si Asegawa había invitado a una persona poderosa para que viniera al contenido del segundo volumen. Gosuriter. Capítulo 31. Elogios de editores profesionales Después de todo, esta es la primera vez, por lo que aún no soy competente. Después de terminar el primer volumen, ya comencé a familiarizarme con este proceso de escritura, por lo que en términos de calidad, el segundo volumen naturalmente será mejor que el primer volumen SOME, explicó Asegawa. Es así. De hecho, es posible que los recién llegados no se acostumbren al principio, por lo que habrá algunos errores o fallas en el trabajo, pero, señora Asegawa, su fuerza sigue siendo realmente poderosa. En términos generales, pero hay muchos pocos novatos con tanta fuerza como Sensei Asegawa. Sonoko Machida elogió a Asegawa sin dudarlo. Asegawa solo sonrió ante esto, conocía su propia situación. De hecho, si no hay ningún sistema añadido. Escribir una novela definitivamente no es una tarea fácil para él. Señora Asegawa, la tercera impresión de 30,000 volúmenes de regalías también la llamará más tarde. Solo preste atención a recibir información bancaria cuando llegue el momento. Bueno, lo haré Asegawa asintió y otra suma de dinero entró en la cuenta, lo cual es algo muy bueno para Asegawa. Sobre lo que dijiste antes, quería acelerar la publicación. También discutí con la editorial antes. Como resultado, también te dije que las ventas de Tokyo Gold deben alcanzar un cierto nivel. Es solo que los requisitos parecían un poco altos en ese momento. Sonoko Machida comenzó a hablar sobre eso. Entiendo. Después de todo, cada industria tiene sus propias reglas Asegawa asintió comprensivamente. Así es, así que si quieres cambiar las reglas, solo puedes confiar en los resultados. Aunque Tokyo Gold acaba de comenzar a venderse, sus resultados son realmente muy buenos. Entonces, si se pueden lograr las ventas de la tercera edición. En este se agotará en el plazo de un mes, es decir, si Tokyo Gold puede vender 50,000 copias en el primer mes después de que salga a la venta, entonces la editorial accederá a su petición, señora Asegawa. Un volumen cada mes. Por supuesto, la premisa es que las obras que escribas deben tener la calidad suficiente. Machida Sonoko comenzó a hablar sobre este asunto. Sin embargo, en mi opinión personal, el volumen de ventas de las obras del señor Asegawa en realidad no es un problema en absoluto. Publique un volumen al mes, siempre que pueda escribirlo, entonces lo hará. Estar bien. Publicado. ¿En serio? Había una sonrisa en el rostro de Asegawa, lo cual era una buena noticia para él. De hecho, debido al accidente en la casa de la señora Yuyama, Asegawa necesitaba dinero en ese momento, por lo que le dio una fuerte respuesta a Sonoko Machida. Es solo que no esperaba que ese asunto se hubiera resuelto perfectamente, aunque por ese asunto, le debía un favor a Shizuka y Ratsuka, por lo que Asegawa tuvo que fingir ser el novio de Shizuka y Ratsuka dos veces después. Pero eso también está ahora en el pasado. Pero aunque la situación es diferente. Pero Asegawa no tenía ninguna opinión al respecto, su novela podría publicarse rápidamente y Asegawa estaba más dispuesto a aceptarla. Probablemente debido al incidente anterior, Asegawa una vez más se dio cuenta de la importancia del dinero, si tenía suficiente dinero en la mano, sin importar el tipo de problemas que encontrara, podría usar el dinero para resolverlos. Por lo tanto, en este momento, Asegawa esperaba tener suficiente dinero. Por lo tanto, si las novelas que escribió pueden publicarse rápidamente y acumular dinero rápidamente, Asegawa solo se sentirá feliz y no se arrepentirá. En realidad, tengo grandes expectativas para las ventas de su novela, señora Asegawa. Antes, debido a la publicidad, el boca a boca y otras razones, no venía mucha gente a comprar la novela, pero luego, a medida que más y más gente compra, y más y más personas conocen esta novela, entonces sus ventas también aumentarán. Machida Sonoko mostró un rastro de emoción en su rostro. Es el editor Machida tan optimista sobre Tokyo Ghoul? Asegawa estaba un poco sorprendido en ese momento, pero también tenía algunas sorpresas. Después de todo, Machida Sonoko es una editora profesional y, sin duda, es una agradable sorpresa para Asegawa recibir tales elogios de una editora profesional. Es como, cuando cantas una canción, la gente común probablemente comentará así, maldita sea, suena bien. Aunque te alegrará saberlo, pero en boca de los instructores profesionales, sus elogios te harán más feliz e incluso más emocionado. Hay una brecha muy grande entre el reconocimiento profesional y el reconocimiento no profesional. Soy muy optimista sobre Tokyo Ghoul. Es diferente de muchas novelas ligeras. No solo la historia es muy emocionante, sino que hay muchas partes que tratan sobre la consideración de la naturaleza humana. Para ser honesto, si no es por su historia es una novela ligera, y no puedo evitar preguntarme si es una novela tradicional publicada, elogió Sonoko Machida nuevamente. Eres demasiado, esto es solo una novela ligera. Asegawa no pudo evitar rascarse la cabeza, realmente un poco tímido. No hay elementos de elogio. La trama está entrelazada y las diversas inversiones son muy emocionantes. El estilo de escritura es mucho mejor que el de los escritores de novelas ligeras comunes. Sin mencionar que puede combinar perfectamente la parte humana con la línea principal de la historia. Esta es definitivamente una boutique rara. Machida Sonoko le dio a Asegawa un pulgar hacia arriba. Asegawa estaba muy feliz en su corazón. Excepto por la idea de esta novela, que escuchó por accidente, el resto del contenido fue creado completamente por él confiando en su cerebro. Bueno, está bien confiar en este sistema. Asegawa gastó mucha energía y esfuerzo en esta novela, y pudo crear un trabajo que fue reconocido por otros, ¿cómo podría Asegawa ser infeliz? Luego, Sonoko Machida habló con Sonoko Asegawa sobre la trama de Tokyo Ghoul, y Sonoko Asegawa le contó a Sonoko Machida sobre los arreglos detrás de la novela. Machida Sonoko también le dio algunos consejos Asegawa basados en su fortaleza y visión como editora. Sin mencionar que la sugerencia de Machida Sonoko es bastante razonable y bastante buena en algunos aspectos. Por esta parte, Asegawa la aceptó fácilmente. Al ver la voluntad de Asegawa de aceptar la propuesta, Machida Sonoko no pudo evitar sonreír. Después de todo, hay bastantes escritores de novelas ligeras, incluso si le das un consejo como editor, la otra parte presentará con mayor frecuencia lo que está haciendo, cuál es el papel de escribir y cuáles son los beneficios. Incluso puede hacer que el editor se enoje. También hay algunos, el editor le dio sugerencias, y el autor de allí accedió bien, o asintió todo el tiempo, o siempre dijo que sí. Pero cuando realmente comencé a escribir, la otra parte aún escribía de acuerdo con sus propias ideas. Probablemente sea el tipo de sentimiento de que puedes decir lo que quieras, pero firmemente no lo acepto. Mis brazos se ven tan cansados que casi no lo escribo. Afortunadamente, apreté los dientes y lo escribí. Capítulo 32 Sesión de firma. Una última cosa. Sonoko Machida enderezó su cuerpo ligeramente y le dijo a Asegawa. Una última cosa. Por favor, dilo. El evento de firma. El editor quiere realizar un evento de firma para usted. Sonoko Machida sonrió. La celebración del evento de firma aumentará la cohesión de los lectores y, al mismo tiempo, estimulará las ventas. Las ventas de Goal están creciendo. Un evento de firmas. Asegawa frunció el seño ligeramente. Así es, esta es una oportunidad que muchos escritores quieren. Y el señor Asegawa es solo un recién llegado, y el primer volumen de Tokyo Gold acaba de comenzar a venderse, y la editorial está dispuesta a realizar una ceremonia de firma para usted. Feria de ventas, esta es una oportunidad que mucha gente quiere pero no puede tener. He trabajado muy duro para ganar para ti y deberías agradecerme mucho, dijo Machida Sonoko Asegawa con una cara llena de crédito. Asegawa no pudo evitar rascarse la cabeza. Creo que es mejor evitar el evento de la firma o algo así. Siempre me siento un poco, eh, porque está exento, señora Asegawa, como editor, logré conseguir esto para usted. Y también puede comunicarse con sus lectores cara a cara. Señora Asegawa, ¿no desea publicar un volumen al mes? ¿Novelas ligeras? El evento de firma ayudará a las ventas de la novela. Tal vez después de que se lleve a cabo el evento de firma, la editorial estará de acuerdo de inmediato, dijo Machida Sonoko apresuradamente. Eso es todo Asegawa todavía tenía un poco de vacilación en su rostro. No estaba muy dispuesto a participar en este tipo de actividad, pero Machida Sonoko tenía razón. Esto es algo bueno. Y con el aumento en las ventas de las novelas de la señora Asegawa, eventos de firmas como este se llevarán a cabo tarde o temprano. ¿Por qué negarse? Machida Sonoko no pudo evitar sacudir la cabeza para persuadir. Estoy un poco indeciso. ¿Por qué dudar? Obviamente, esto es algo bueno, muchas personas quieren sostenerlo pero no pueden hacerlo. Eso lo que probablemente sea porque no quiere presumir demasiado Asegawa, pensó por un momento y explicó. ¿No quiere estar en el centro de atención? Señora Asegawa, usted es realmente especial. A la gente de la edad del señor Asegawa le gusta presumir, especialmente frente a las chicas. Pero señor Asegawa, no se siente como usted en gente de esta edad. Sonoko Machida no pudo evitar negar con la cabeza. Tal vez, tal vez soy viejo por dentro. Señora Asegawa, a su edad, siempre dice que es vieja. ¿Qué hay de mí? ¿Está insinuando que ya soy una anciana? La cara de Machida Sonoko estaba un poco incómoda. No, no, el editor Machida se ve muy joven, como si tuviera poco más de 20 años, muy joven y muy enérgico, dijo Asegawa rápidamente. Después de todo, Asegawa probablemente entiende que las mujeres son muy sensibles a su propia edad. Sensei Asegawa puede hablar. Entonces, participemos, participemos en el evento de firmas. Después de todo, no importa desde qué punto de vista, el evento de firmas es algo muy rentable. Y realmente no quieres aparecer enfrente a tus lectores. ¿Ves la forma en que tus lectores están emocionados y vitoreando por tu apariencia? Editor Machida, si lo pones de esa manera, ni siquiera quiero participar en la firma, dijo Asegawa con una sonrisa irónica. ¿Bueno? Está bien, participaré. Entonces tengo que molestar al editor Machida sobre el evento de firmas. Después de todo, nunca antes había realizado un evento de firmas así, así que no sé qué hacer. Cuando Machida Sonoko escuchó el acuerdo de Asegawa, inmediatamente mostró una sonrisa feliz en su rostro. Señora Asegawa, no se preocupe, me lo dejaré todo a mí. En ese momento, solo necesita vestirse elegantemente. Es solo así. Asegawa estaba un poco sorprendido. Al escuchar esto, parecía ser muy simple. Por supuesto, esto es suficiente. El resto del lugar son otros aspectos. Nuestra editorial se encarga de todo. Las fiestas de firmas de otros autores también son así, explicó Machida Sonoko con una sonrisa. Eso es todo, entonces me siento aliviado. Asegawa respiro aliviado. La razón por la que no quería realizar un evento de firmas en este momento es porque, por un lado, pensó que podría ser problemático. Asegawa estaba muy feliz de evitar algunos problemas. Entonces, el asunto se resolvió así, porque el mismo Asegawa es estudiante, por lo que el tiempo para el evento de firma también debe tener en cuenta el tiempo de Asegawa. Así que el fichaje estaba previsto para el próximo fin de semana. Después de hacer una cita con Machida Sonoko, Asegawa salió del café, pero Asegawa no tenía prisa por irse a casa directamente. En cambio, de camino a casa, hizo un pequeño giro y llegó a la cafetería donde trabajaba la señora Yama. Empujando la puerta para abrirla, Asegawa inmediatamente vio a una criada que se acercaba con una sonrisa en su rostro y luego se inclinó muy cortésmente. Bienvenido. Gracias. Asegawa respondió cortésmente. Para ser honesto, frente a una sirvienta así, Asegawa todavía se sentía un poco extraño. Aunque este no es el tipo de Mike Café en Akiabara. Pero mirando al mesero vestido como una criada educada, Asegawa todavía se sentía raro. Sin embargo, aunque Asegawa pensó que era un poco raro, no mostraba ninguna normalidad en la superficie. Tenía una sonrisa educada en su rostro. Aunque no podía decir que fuera guapo, hacía que la gente se sintiera bastante bien. Entonces, después de ver la apariencia de Asegawa, la sonrisa originalmente educada de la sirvienta se volvió un poco más sincera. Invitados, por favor vengan aquí. Bajo la guía de la criada, Asegawa encontró un asiento vacío y luego pidió una taza de café y algunos pasteles. Tomé un sorbo del café a la ligera, con el aroma único del café en medio de la amargura, acompañado de un leve aroma a leche, se siente bien. Pero cuando se trata de café, el propio Asegawa no tiene preferencias especiales. Entonces Asegawa lo dejó después de tomar un sorbo, luego tomó un trozo de pastel y se lo puso en la boca. Bueno, el sabor familiar, la sensación deliciosa. Asegawa no pudo evitar mostrar una sonrisa en su rostro, esta es la artesanía de la señora Yuviyama. Invitado, ¿hay algo más que necesites? Al ver que Asegawa saludaba con la mano, la criada se acercó. Es así. Soy amigo de la señora Yuviyama. Estoy aquí esta vez para ver cómo le va a la señora Yuviyama. Entonces, ¿puedo molestarte en llamar a la señora Yuviyama? Dijo Asegawa con una sonrisa educada. Oh, eres tú. ¿Eres tú quien trajo a Yuigama a la entrevista? La criada reconoció de repente a Asegawa. Ir al gimnasio de nuevo hoy, actualización pronto. Capítulo 33 La señora Vivin te menciona a menudo. Soy yo, así que puedo preguntar, señorita Maid, ¿puedo molestarla en llamar a la señora Yuviyama? Espera un minuto, volveré y llamaré a la señora Yuviyama. La sirvienta se sintió un poco diferente en ese momento, como si se hubiera vuelto un poco más animada, probablemente porque Asegawa era uno de los suyos, así que quítate la máscara. Un poco más. Pronto, la señora Yuviyama salió de la cocina trasera, la señora Yuviyama, que vestía un overall y un delantal, tenía el cabello atado en forma de bola y enrollado detrás de la cabeza, que era algo similar al peinado de Yuigama Yui. Mirando así a la señora Yuviyama, Asegawa pensó erróneamente que esta era la apariencia de Yuviyama Yui cuando creciera. Asegawa-kun, ¿por qué estás aquí hoy? Después de que la señora Yuviyama vio a Asegawa, había una sonrisa desde el fondo de su corazón en su rostro, y se acercó con una sonrisa. Tengo algo que hacer hoy y pasé por aquí cuando regresé, así que me detuve para ver cómo está trabajando aquí la señora Yuviyama. ¿Va bien? ¿Encontró algo? Preguntó Asegawa con preocupación. Estoy bien, y el trabajo aquí es muy fluido. Aunque me sentía un poco cansado al principio, pero después de acostumbrarme, me siento muy bien. Y el gerente de la tienda también es muy agradable y me cuida mucho. Estoy aquí, estoy muy feliz de trabajar. La señora Yuviyama sonrió hasta que sus ojos se convirtieron en dos medias lunas. Al ver a la señora Yuviyama sonriendo tan felizmente, Asegawa se sintió aliviado y aliviado. Es bueno ser feliz aquí. Pero si hay algo, asegúrate de decírmelo. Lo haré. Pero el tono de voz de Asegawa Kun parece ser mayor que yo. Asegawa Kun, ¿me tratas como a un niño? Resolveré todo. No soy un niño. Niño. La señora Yuviyama encontró a Asegawa en esta apariencia muy interesante, y no pudo evitar sonreír mientras se cubría la boca. Bueno, solo estoy preocupado por la señora Yuviyama. Después de todo, la señora Yuviyama no ha trabajado durante mucho tiempo. Por supuesto que me preocupa si se adaptará a este entorno de trabajo, explicó Asegawa con una sonrisa. Está bien, está bien. Ya veo. Es interesante ver la apariencia adulta de Asegawa Kun. Después de que regreses, dile a Yui que estoy bien aquí y que lo estoy haciendo muy bien en el trabajo. Déjala a ella también. No te preocupes. Sobre mí. La señora Yuviyama le dijo a Asegawa con una sonrisa, pensó que la razón por la que Asegawa vino aquí podría ser por Yuigama Yui. Está bien, se lo diré a Yuigama. Asegawa asintió, pero no notó nada malo. Entonces, gracias, Asegawa Kun. Pero ahora estoy trabajando, así que no hablaré mucho contigo. Voy a volver al trabajo. Si te gusta Asegawa Kun, puedes quedarte aquí por un tiempo. Solo me preocupa su entorno de trabajo, señora Yuviyama, así que vine aquí para echar un vistazo. Ya que a usted, señora Yuviyama, le va bien en el trabajo, me siento aliviado. Debería irme también, dijo Asegawa. A la señora Yuviyama. Después de que terminó la conversación con la señora Yuviyama, Asegawa observó como la figura de la señora Yuviyama desaparecía en la entrada de la cocina trasera. Solo entonces Asegawa desvió la mirada. Es solo que Asegawa se dio la vuelta cuando vio a la criada mirando a Asegawa con curiosidad. Afortunadamente, la calidad psicológica de Asegawa no es mala, de lo contrario estaría realmente conmocionado. Señorita doncella, así que tú eres Asegawa Kun. A menudo escuchamos tu nombre de Yuigama. La sirvienta miró a Asegawa, la curiosidad en sus ojos no podía ocultarse en absoluto. ¿Eh? A menudo escuchas mi nombre de la señora Yuviyama. Asegawa estaba un poco sorprendido, pero también un poco sorprendido. Así es, la señora Yuviyama nos dijo que Asegawa Kun es un chico muy estable, confiable y guapo que le da a la gente una sensación de seguridad. No sabemos mucho sobre otros aspectos, pero si es guapo, Asegawa Kunio puede ser considerado como guapo en el mejor de los casos. La sirvienta no pudo evitar reírse mientras se cubría la boca. Cuando Asegawa escuchó lo que dijo la sirvienta, no pudo evitar reír. Todavía tengo autoconocimiento. No me importa si soy guapo o algo así. Solo soy una persona común con una cara pública común. Pero gracias, señorita doncella, por su cumplido. Asegawa Kun tiene una buena personalidad, con razón Yuigama te menciona a menudo. Nanana, tengo un poco de curiosidad. ¿Es cierto lo que dijo Yuigama? ¿Qué dijo ella? Lo sabes todo, eres muy bueno en el manejo de la espada y puedes pelear diez veces solo. Entonces puedes cocinar, tu nivel de cocina es muy alto y tu rendimiento académico también es muy bueno. Eres el primero en todo el grado, y también estudias música. Incluso muy poderosa. La sirvienta miró a Asegawa con creciente curiosidad. Solo se enteró de Asegawa por Yuigama, y Yuigama parecía querer que Asegawa fuera su yerno. ¿Qué tipo de poder mágico tiene una persona que puede ser elogiada por la señora Yuigama de esta manera? No es tan poderoso. Es solo un poco complicado, dijo Asegawa con modestia. En otras palabras, lo que dijo Yuigama es verdad. Esto es demasiado poderoso. No es de extrañar que Yuigama quiera que lo hagas, dos, dos. Asegawa con es realmente excelente, la sirvienta casi se lo pierde. No es tan poderoso. Está bien, señorita Maid, también terminé de comer aquí y es hora de pagar la cuenta. Por favor, cálculela. Olvídate de pagar la cuenta. Después de todo, estás aquí para encontrar a Yuigama, por lo que puedes ser considerado un miembro interno de nosotros. Por lo tanto, el gerente de la tienda no aceptará tu dinero, dijo la sirvienta, agitando las manos. Eso no es bueno. No es nada malo. Todos son así. Mientras no vengas aquí a menudo, es imposible que el gerente de la tienda te cobre dinero de vez en cuando. Entonces, muchas gracias. Teniendo una comida gratis, Asegawa salió de la cafetería, estaba de muy buen humor en ese momento. Conociendo el entorno de trabajo de la señora Yuigama, sé que la señora Yuigama es muy adecuada para este trabajo. En particular, también sabía por la criada que la señora Yuigama a menudo se mencionaba a sí misma en el trabajo. Aunque no es un tema especial, la señora Yuigama puede contar su existencia a los compañeros de trabajo, lo que ya es algo muy feliz para Asegawa. Asegawa incluso pensó si debería visitar a la señora Yuigama a menudo en el futuro, pero después de pensarlo, olvídalo. Después de todo, como dijo la sirvienta, si vienes aquí con frecuencia, se sospechará que comes y bebes a propósito. Incluso si Asegawa está dispuesto a pagar, es posible que la cafetería no lo acepte. Capítulo 34 Feliz señora Yuigama he vuelto. Asegawa se acostumbró a decir esto antes de entrar a la habitación. Pero cuando Asegawa regresó, descubrió que Yuigama Yui estaba practicando las habilidades básicas de canto que le enseñó anoche. Pero también muy concentrado, muy serio. Incluso cuando Asegawa regresó del exterior, no pudo averiguarlo. Al ver esta escena, una sonrisa apareció en el rostro de Asegawa. Parece que a Yuigama Yui realmente le gusta la música y realmente está practicando y estudiando con el corazón. En ese momento, Asegawa de repente sintió una especie de alivio en su corazón. Bueno, probablemente fue similar a la sensación de alivio de que su hija finalmente encontró algo que le gustaba, finalmente encontró su sueño y trabajó duro para lograrlo. Asegawa no molestó a Yuigama Yui, después de todo, el conocimiento que le enseñaron ayer no fue demasiado pequeño, y todavía necesita practicar mucho. Pero Asegawa también prestará atención a la situación aquí. Después de prestar atención por un rato, Asegawa se dio la vuelta y regresó a su habitación, luego se sentó frente a la computadora, escribiendo una novela. Asegawa está casi acostumbrado, escribe novelas durante un periodo de tiempo todos los días. Sin mencionar que acaba de reunirse con el editor Machida Sonoko, e incluso confirmó que habrá un evento de firma de libros el próximo fin de semana. Al mismo tiempo, según Sonoko Machida, es probable que el libro Tokyo Ghoul se publique una vez al mes. Así que Asegawa al menos necesita tener una cierta cantidad de manuscritos. Por supuesto, la velocidad de publicación de un volumen al mes no es nada para Asegawa. Pero Asegawa debería al menos escribir un poco más para evitar accidentes. Con respecto a Tokyo Ghoul, Asegawa también está escribiendo una nueva trama ahora, aparece una organización Ghoul llamada Bronze Tree, y esta organización también es la primera organización Ghoul a gran escala a la que se enfrentará el protagonista. Debido al esquema que se había establecido hace mucho tiempo, Asegawa escribió con mucha fluidez. Con la bendición de la habilidad de codificar, sus manos tocaron el teclado rápidamente y casi aparecieron imágenes secundarias. Hasta la tarde. Yuigama Yui reapareció en la habitación de Asegawa. Bueno, es un negocio. Está bien, ahora déjame sentir los resultados de tu práctica del día. La primera es la respiración abdominal, le dijo Asegawa a Yuigama Yui con una cara seria. Yuigama Yui era un poco tímida, pero también mostró los resultados de la práctica de su día frente a Asegawa uno por uno. Sí, se puede ver que practicaste muy seriamente este día, pero aún necesitas practicar la parte de cerrar la voz. Tal vez tu práctica esté un poco mal. ¿Quieres hacer esto? Mira, eso es todo. Asegawa mientras señalaba los errores de Yuigama Yui o las partes no calificadas, y luego hacía una demostración por sí mismo, le daba a Yuigama Yui una demostración correcta. En esta ocasión la enseñanza es de unas dos horas. Durante el proceso de enseñanza, la señora Yuigama vino a traer fruta, lo que se considera un beneficio para Asegawa. Después de todo, en Japón, las frutas son generalmente más caras, incluso más altas que el precio de la carne de cerdo en China en este momento. La señora Yuigama compró la fruta especialmente para agradecer a Asegawa, de lo contrario, con su situación familiar actual, podría no estar dispuesta a comprar fruta o algo así. Después de todo, si Yuigama Yui asiste a una clase de capacitación especial o contrata a un maestro, será muy costoso. Todo es gratis para Asegawa, y la señora Yuigama está naturalmente dispuesta a comprar algo de fruta para el maestro Asegawa. Está bien, detengámonos aquí hoy. Practique mucho. Si hay algo que no entiende, solo pregúnteme directamente. No practique lo que no entiende. Es fácil cometer errores. Si desarrolla un si tienes un mal hábito, será muy problemático corregirlo. Asegawa cerró el cuaderno y le dijo a Yuigama Yui. Bueno, lo haré. Gracias, gracias Asegawa. A Yuigama Yui asintió con seriedad y luego agradeció a Asegawa nuevamente. No es necesario que te lo agradezca. Después de todo, nuestra relación no es mala ahora, y es normal ayudarnos mutuamente. Mientras puedas practicar mucho y estudiar mucho, no será un desperdicio de mierduo trabajo. Definitivamente estudiaré mucho y practicaré mucho. Cuando gane dinero en el futuro, definitivamente te devolveré la tarifa de la matrícula, dijo Yuigama Yui Asegawa muy conmovida. Aunque Yuigama Yui nunca ha asistido a las clases de otros maestros, o no ha asistido a otras clases de capacitación profesional, Yuigama Yui también puede sentir que lo que Asegawa le dio es real, al menos no peor que esos maestros profesionales. Un profesor como Asegawa, que gana cientos de miles al mes, es absolutamente imposible de contratar. Bueno, esta es idea de Yuigama Yui. De hecho, incluso si el precio se duplica, definitivamente vale la pena contratar a Asegawa como maestro. Después de todo, Asegawa posee la habilidad llamada maestro, que definitivamente es el sueño de innumerables personas. Mamá, adiós. Adiós, señora Yubiyama Asegawa y Yuigama Yui se despidieron nuevamente de la señora Yubiyama. Es lunes otra vez, y es hora de ir a la escuela otra vez. Así que Asegawa y Yuigama Yui se despidieron de la señora Yubiyama y partieron temprano. La señora Yuigama miró a las figuras que desaparecían de Asegawa y Yuigama Yui con una sonrisa feliz en su rostro. La señora Yubiyama realmente siente que la vida actual es muy feliz. Al ver a una pareja tan joven ir juntos a la escuela todas las mañanas, la señora Yubiyama se sentirá muy feliz. Especialmente la señora Yubiyama puede sentir claramente los cambios en Yuigama Yui. Yuigama Yui de repente se quedó en silencio y se volvió cautelosa, lo que le dio a la gente un sentimiento muy tímido. Pero ahora, Yuigama Yui ha cambiado de nuevo, de vuelta a la mirada enérgica de antes, no, debería ser más enérgica que antes, y parece tener más confianza. Probablemente porque encontré algo en lo que era bueno y trabajé duro para lograrlo. Entonces, la condición de Yuigama Yui es mucho mejor que antes, incluso cuando estaba en la escuela secundaria, la condición de Yuigama Yui no era tan buena como ahora. Al ver este cambio obvio en su hija, ¿cómo podría la señora Divin, como madre, ser infeliz? Y todos estos cambios fueron provocados por Asegawa, por lo que la señora Yubiyama miró a Asegawa con aún más satisfacción. Si ese yerno lo soltaba, la señora Yubiyama sintió que podría ser alcanzada por un rayo. Por lo tanto, nunca debes dejarlo ir, y debes agarrarlo firmemente. Sería mejor ver a Asegawa atado. El tipo con cadenas. Testimonios más recompensas. Finalmente estará en los estantes después de recibir un mensaje de texto del editor Tanshuya noche, el autor estaba muy emocionado. Emocionado y un poco inquieto al mismo tiempo. Después de todo, la verdadera prueba del desempeño de un libro es cuando se coloca en los estantes. Ambos ansiosos y aprensivos. En los testimonios, el autor no sabe qué decir. Así que no más tonterías, solo ofrece una recompensa. Premio. Ahora hay casi 20.000 colecciones, y la proporción de recolección de Geotkat es relativamente buena, por lo que el autor establece tentativamente la proporción de recolección en 5, 1. Es decir, si el primer pedido en las estanterías supera los 4.000, el autor añadirá un capítulo por cada 500 más. Luego hay una recompensa, por cada 20,000 recompensas, se agregará un nuevo capítulo. Cada 200 hojas, añade un nuevo capítulo. Porque no importa si es una recompensa o una espada, los lectores necesitan gastar dinero, por lo que el autor también incluirá la recompensa y la espada antes de colocarlas en los estantes. Después de todo, todos lo apoyan y el autor no puede ignorarlo. Porque hay 10.000 recompensas y 300 espadas. Por lo tanto, el autor agregará dos capítulos adicionales cuando esté en los estantes. Luego están los tickets de recomendación, y se añadirá un capítulo por cada 10.000 más. Por cada 500 abonos mensuales más, se añadirá un capítulo más. Agregue más, solo algunos elementos. Después de todo, debido a que el autor garantiza 3 actualizaciones por día, las condiciones para agregar actualizaciones pueden ser un poco más altas. Capítulo 35 Megumikato en el pozo, primera orden si, Yumiko-chan la voz llena de vitalidad de Yuigama-Yui hizo que Miura, Yuiko y las personas a su alrededor se sorprendieran por un momento. Yui, Pu, Yumiko Miura no pudo evitar preguntar. Yuigama-Yui realmente sintió que era muy diferente antes. Incluso Yuigama-Yui sigue siendo la misma que antes, pero su temperamento, habla y comportamiento son completamente diferentes a los de antes. Salsa Yumiko. Asegawa, quien ya había regresado a su asiento, miró en silencio la apariencia de Yuigama-Yui, con una sonrisa en su rostro. Para Asegawa, este cambio de Yuigama-Yui fue realmente muy importante. Afortunadamente, sintió que sus esfuerzos anteriores no fueron en vano. Finalmente, Yuigama-Yui cambió a otro aspecto. Hoy, Yuigama-san se ve muy diferente de repente, otra voz misteriosa sonó detrás de Asegawa. Bueno, de hecho es diferente Asegawa sintió con una sonrisa. Es Asegawa, ¿le hiciste algo a Yuigama-Yui? Megumi Kato inclinó la cabeza y miró a Asegawa. Escuché que si una niña completa la transformación de niña a mujer, habrá un gran cambio. ¿Qué pasa con los cambios? Entonces, Asegawa, ¿puedes finalmente resistirte a atacar a Yuigama-san? Oye, oye, Kato, no digas tonterías. Si otras personas escuchan este tipo de palabras y luego se difunden, estoy bien, pero Yuigama-Yui estará en problemas. Asegawa rápidamente miró a su alrededor, parecía que nadie. Notó su costado, Asegawa respiró aliviado y luego le dijo a Kato Megumi, bueno, es broma. Pero, ¿Asegawa realmente no le hizo nada a Yuigama-san? Después de todo, Yuigama-san se ve linda y tiene una figura tan buena. He oído que a los chicos generalmente les gusta ser más grandes. Hola joven loli, solo les gustarán a los pervertidos. Oh, Asegawa, ¿eres realmente un pervertido? Kato Megumi le dijo a Asegawa con la expresión más suave y el tono más suave. Palabras que son extremadamente letales. Kato, ¿no puedes pensar en mí de una buena manera? Y todos tienen sus propias preferencias, así que, si les gusta loli, ¿aquellos a quienes les gusta loli son pervertidos? Es demasiado exagerado para ti hacer esto, ¿verdad? Asegawa no pudo evitar discutir. Entonces, ¿Asegawa le gusta loli? Efectivamente, es mejor llamar a la policía. Es mejor ser arrestado por la policía temprano ahora que ser encarcelado después de cometer un error, dijo Kato Megumi. Él ya sacó su teléfono móvil y pulsó los tres números del 110. Oye, oye, ¿de verdad vas a llamar a la policía? Solo bromeo, dijo Asegawa apresuradamente. Yo también estoy bromeando, Kato Megumi también dijo sin expresión. Pero tu tono de voz no suena como si estuvieras bromeando en absoluto. Lo siento, estoy acostumbrado a este tono. Aunque he tratado de cambiarlo, parece que no puedo cambiarlo. No tienes que forzarte, solo elige el estado que te resulte más cómodo, y te verás bien así. Es el atributo 3 no. De hecho, incluso en anime o novelas ligeras, es un atributo que aparece a menudo, y es un personaje más popular. Es una pena que viva en la realidad. Si vivo en novelas ligeras o en el anime, probablemente, tal vez podría convertirse en el protagonista. Kato Megumi dijo esto con la misma expresión. Kato, parece que estás realmente interesado en la segunda dimensión. Asegawa no pudo evitar decirle esto a Kato Megumi. Después de todo, Kato Megumi siempre parecía decir algo interesante cuando conversaba con él. Sobre el tema de la segunda dimensión. ¿Quién convirtió a Asegawa en un otaku al que le gusta la segunda dimensión? Después de todo, Asegawa también es mi único amigo. Solo puedo acomodar a Asegawa y ver algunas cosas que le gustan a Asegawa, dijo Kato Megumi con calma. Al escuchar esto, Asegawa no pudo evitar fruncir el seño levemente, siempre sintiendo que Kato Megumi parecía tener algo en sus palabras. Kato, Poo, bueno, en realidad tengo un poco de curiosidad acerca de qué es la segunda dimensión. Puede hacer que a ti, Asegawa y a tu estudiante favorito Anijilun les guste tanto, e incluso quedé fascinado por ella, así que fui a verla con curiosidad. Y luego descubrí que era inesperadamente bueno, así que comencé a mirar realmente esas cosas, explicó Kato Megumi. Eso es todo, Asegawa respiró aliviado, siempre y cuando los cambios no se hicieran por él, después de todo, si una chica hizo cambios para adaptarse a un chico, realmente significa que a las chicas les gusta ese chico. Afortunadamente, Kato Megumi no es así, pensó Asegawa. Hablando de eso, Asegawa, tu novela es genial, dijo Kato Megumi a Asegawa nuevamente. Bueno, Tokyo Ghoul es una novela muy interesante. Compré tres libros en la librería Megumi. Kato levantó tres dedos. ¿Tres copias? ¿Por qué compraste tantas? Asegawa no pudo evitar preguntar. Bueno, uno es para coleccionar, uno es para leer y otro es para predicar. Muchas personas en internet lo dijeron, así que también compré tres, dijo Kato Megumi, señalando con un dedo a la vez. Tú, no pareces necesitarlo. Incluso si quieres comprar uno nuevo para la colección, puedes comprar dos copias. Dos libros. Kato Megumi parpadeó, inclinó la cabeza y miró a Asegawa, como si estuviera confundido por qué Asegawa dijo eso. Porque parece que no puedes hacer cosas como predicar. La mayoría de las personas en la clase no te conocen, y es como si nunca te hubieran conocido, y mucho menos se hayan convertido en amigos. Sin amigos, ¿cómo puedes predicar, cómo compartir? Realmente lamento no tener amigos. Es muy discreto. Nadie me conoce en absoluto. Lo siento mucho. Incluso en toda la escuela, no tengo un solo amigo real. Yo lo siento mucho. Kato Megumi bajó la cabeza y dijo claramente. Hablando. Toda la persona parecía sentirse sola de repente. Uh, ah, eso, lo siento, yo, no quise decir eso, eso, quiero decir, todavía me tienes al menos, al menos todavía me tienes, pero ya te considero mi buen amigo. Bueno, es mejor el tipo de amigo. Asegawa estaba un poco nervioso, y probablemente se dio cuenta de que sus palabras eran demasiado hirientes, por lo que rápidamente se disculpó. Sin embargo, los amigos que mencionó Asegawa no mienten. Después de todo, incluso Anji lunes en realidad un amigo que quedó de su predecesor, y Megumi Kato fue la primera amiga que hizo Asegawa. No sé si es la primera actualización en las estanterías, parece que no vi la palabra VIP al subir. Bueno, pase lo que pase, haz un primer pedido. Capítulo 36 Megumi Kato, quien también fue ignorada por Ailun Bueno, estoy acostumbrado, así que no necesito una disculpa ni nada. Sin embargo, también te reconozco como un amigo por las palabras de Asegawa Kato Megumi volvió a levantar la cabeza, su expresión no cambió en absoluto. No podía haber no hay melancolía, ni alegría, ni alegría, ni tristeza. No hay cambio de expresión en absoluto. Con tu apariencia, creo que incluso los psicólogos más poderosos probablemente no sepan lo que estás pensando. Creo que si te conviertes en un agente, definitivamente no serás descubierto. Asegawa miró así a Kato Megumi y no pudo evitar quejarse de nuevo. Antes era un asesino, pero ahora vuelvo a ser un agente. Asegawa, ¿cuántos trabajos quieres darme? También se quejó Kato Megumi, pero Asegawa no pudo evitar reírse al ver la reacción de Kato Megumi. En palabras de Kato Megumi, aunque no hubo ningún cambio en la expresión, Asegawa sintió que Kato Megumi debía estar sonriendo en su corazón en este momento. Yuyama Yui accidentalmente sintió con la cabeza y encontró a Asegawa sonriendo, como si estuviera muy feliz. Al ver a Asegawa tan feliz, Yuyama Yui también estaba muy feliz en su corazón, pero todavía sentía que había un poco de sí, parece ser, desarmonía. Parece que Asegawa está hablando con alguien, ¿quién es? ¿O es mi ilusión? Yuyama Yui estaba un poco desconcertada. Parece que fue lo mismo la última vez. Yui, ¿qué estás mirando? Miura Yuiko palmeó el hombro de Yuyama Yui. No, no vi nada. Pero Yumiko, te ves muy bien hoy. ¿De qué color es tu lápiz labial? Te combina muy bien. ¿En serio? Yo también lo creo, déjame decirte. Por otro lado, Asegawa no se dio cuenta de que Yuyama Yui lo estaba mirando y estaba sonriendo, cuando de repente alguien le dio una palmada en el hombro. Kenishi, eres realmente increíble. Anilun también tenía una mirada de emoción e incluso se volvió hiperactivo. En. ¿Qué pasa, Lunga? Asegawa miró a Anilun, que se veía así, y preguntó. ¿Qué pasa? Por supuesto que es tu evento de firma. Chico, no esperabas que el evento de firma se llevara a cabo el fin de semana. Aunque sabía que celebrarías el evento de firma tarde o temprano, no esperaba que sea tan pronto. Anilun también habló emocionada. ¿O tú sabes? Por supuesto que lo sé, leí las noticias del sitio nuevo oficial de la biblioteca Undead Chuan. Pero Asegawa, ¿por qué no anunciaste esta noticia en tu Twitter? No sabía que ibas a realizar una firma de libros este fin de semana. Anilun también se quejó un poco. Lo olvidé Asegawa estaba un poco avergonzado, este tipo de cosas en verdad se habían olvidado. En otras palabras, de hecho, Asegawa no es muy activo en su Twitter y rara vez le presta atención. Antes de Machida, Sonoko también le recordó a Asegawa que tuiteara más cuando estuviera bien, pero no dijo mucho. Después de todo, un escritor de novelas ligeras es solo un escritor. Por lo general, es suficiente escribir bien. En cuanto a Twitter, si te gusta, puedes publicar más, y si no te gusta, puedes publicar menos. En de hecho, esto también es normal. Es como los escritores web chinos, muchos de ellos tienen sus propias cuentas exiguas, pero aparte de algunas personas más activas, hay muchas personas que rara vez inician concesión, incluso si tienen una cuenta exigua. Lo sabía. Asegawa, ahora también eres un escritor muy conocido. Tienes que comunicarte con tus lectores en Twitter más o menos, y además, te has olvidado de algo tan importante como la reunión de firmas. Lo dije en Twitter. Gracias a mí. Lo dije directamente en Twitter después de ver la noticia de que ibas a realizar una firma de libros. Así que nadie lo sabrá. Tienes que agradecerte mucho a ti y a mí, dijo Anilun también tomando crédito. De hecho, realmente quiero agradecer a Lunya. Asegawa no tenía nada que decir, y también agradeció directamente a Anilun. Ja ja ja, aceptaré tu agradecimiento, pero después de que regrese, trabajaré más duro para promover esta noticia. Vamos, ¿no lo necesitas? ¿Por qué no lo usas? Sabes, hay muchos lectores que están muy preocupados por ti como autor. Si organizas un evento de firma de libros, definitivamente estarán allí, pero si es porque no obtuvieron el noticias, entonces definitivamente se arrepentirán. Yilun también habló con elocuencia. Al ver a Anilun así, Asegawa sonrió y no dijo nada. Eso es increíble. Asegawa, en realidad quieres celebrar un evento de firmas. Kato Megumi inclinó la cabeza y miró a Asegawa, como si estuviera sorprendida o incluso admirada, pero no había ninguna expresión superflua en su rostro. El tono también es tan calma. Oh, ¿quién eres tú? Megumi Kato también tomó por sorpresa a Anilun, quien de repente habló. Rinya, esta es nuestra compañera de clase, Kato Megumi. Ha estado parada aquí todo el tiempo, aunque conocía las características de Kato Megumi, Asegawa todavía se sentía bastante raro al ver esta escena. Oh, ¿en serio? No me di cuenta, lo siento, Anilun también se disculpó casualmente, y luego dirigió su atención a Asegawa. Kenishi, el fin de semana, definitivamente asistiré a tu autógrafo. Voy a animarte. Ustedén. Entonces gracias. Bueno, después de todo, también me gusta mucho Tokyo Ghoul. Es algo muy feliz poder apoyar al autor que me gusta. Eso es todo, definitivamente iré a la escena el fin de semana, también habló Anilun. En serio. Bueno, ya que es el evento de firma de Asegawa, y no hay nada que hacer el fin de semana, entonces iré a animarte también, dijo Kato Megumi desde un costado. Entonces muchas gracias Asegawa le sonrió a Kato Megumi. Oh, ¿quién es ella? Parece, parece, debido a la apertura de Kato Megumi, Anilun también notó a Kato Megumi nuevamente, y luego miró a Kato Megumi con una cara confundida, como si no pudiera recordar nada. Obviamente te lo presenté hace un momento, Asegawa no pudo evitar decirle a Anilun con una sonrisa irónica. Oh, eso es todo. Regresaré, no te preocupes, definitivamente iré a tu evento de autógrafos el fin de semana, Anilun también respondió casualmente, luego le dijo lo mismo a Asegawa, luego se dio la vuelta y se fue. Ailun también era este tipo, ignorando por completo a Megumi Kato. Ni siquiera recordaba el nombre de Kato Megumi. Lo siento, Kato, Lun ya es ese tipo, es así, no le importan otras cosas que no sean la segunda dimensión, Asegawa no pudo evitar disculparse con Kato Megumi. Bueno, he estado acostumbrado a esto durante mucho tiempo. Así que Asegawa no necesita disculparse, Kato Megumi negó con la cabeza con calma, y Anilun no importaba, no le importaba en absoluto. Capítulo 37. No sé si es una ilusión, pero Asegawa siempre sintió que Shizuka y Ratsuka siempre lo miraba con ojos maliciosos cuando estaba en clase, pero cada vez que Asegawa iba a ver a Shizuka y Ratsuka, Shizuka y Ratsuka siempre parecía darse la vuelta con la conciencia culpable. Sobrecarga. Esta situación hizo que Asegawa no pudiera evitar fruncir el ceño, estaba un poco preocupado, esta Shizuka y Ratsuka, podría ser que no dijo la verdad del asunto, no, debería significar que no le contó la noticia a sus padres de su ruptura, ¿verdad? De esta forma, Asegawa siempre tiene un mal presentimiento, como las dos veces que conoció a sus padres antes, seguirá pasando después de eso. Pero pase lo que pase, Asegawa ya ha tomado una decisión. Después de eso, esta situación nunca volverá a suceder. ¿Nunca volverá a ver a los padres de Ratsuka Shizu? Absolutamente no. Sin embargo, Asegawa todavía estaba un poco preocupado después de todo, así que después de la escuela al mediodía, Asegawa fue directamente a la oficina para buscar a Shizuka y Ratsuka. Señor Ratsuka. En. Eres tú. Asegawa, ¿qué me estás buscando en este momento? ¿Qué pasa? Shizuka y Ratsuka vio a Asegawa, el nerviosismo brilló en sus ojos, y luego volvió a la apariencia de una maestra fuerte, despreocupada, preguntó a Asegawa. No, no es nada, pero estoy un poco preocupado. Iratuka Sensei, ¿tú, deberías decirles a tus padres la noticia de nuestra ruptura? Asegawa miró directamente a Iratuka Shizuka. Por supuesto, por supuesto que les dije. ¿No se acordó antes? No tienes que preocuparte, ya les conté a mis padres sobre la situación, dijo Iratuka Shizuka mientras se palmeaba el pecho, pero Asegawa siempre sintió que Iratuka Shizuka la culpa brilló en sus ojos. ¿En serio? Asegawa miró con desconfianza a Shizuka Iratuka. Por supuesto que es verdad. Podría ser que yo, un maestro, todavía te mentiría a ti, un estudiante. Solo pon tu corazón en tu estómago. Bueno, lo tomaré como si te lo hubieras confesado a tus padres. ¿Qué, lo soy, ya se lo he dejado claro? Dijo Iratuka Jin en voz alta. Señor Iratuka, no tiene que hablar tan fuerte. Si habla tan fuerte, le dará a la gente la sensación de querer usar una voz fuerte para encubrir su culpabilidad, Asegawa negó con la cabeza. Tú, yo no soy culpable. De todos modos, este asunto no tiene nada que ver contigo, no tienes que preocuparte por eso justo ahora, Iratuka Shizuka quería hablar en voz alta, pero pensando en lo que dijo Asegawa, rápidamente bajó la voz. El decibelio esta es la mejor manera. Por cierto, después de que tú y tus padres se confesaron, ¿cómo les va? ¿Te hicieron algo? Dijo Asegawa en tono burlón. Asegawa ya estaba segura de que Shizuka Iratuka nunca les contó a sus padres sobre la ruptura. Pero pase lo que pase, Asegawa ha decidido que no volverá a ver a los padres de Iratuka Shizuka, por lo que si Iratuka Shizuka se encuentra en alguna situación en el futuro, será culpa de ella. Oh, ¿qué pueden hacerme? No es nada. No te preocupes por tu pequeño mocoso, sal, sal y come, no me hagas perder el tiempo, Iratuka Shizuka empujó a Asegawa con rudeza. Encogiéndose de hombros, Asegawa siguió el empujón de Shizuka Iratuka y salió directamente de la oficina. Justo cuando Asegawa salía de la oficina, conoció a Yuiga Amayui. Ah, hola, Asegawa. Al ver a Asegawa, Yuiga Amayui inmediatamente esposó una sonrisa en su rostro. La sonrisa era muy brillante y se podía ver que estaba muy feliz. Al ver a Yuiga Amayui tan feliz y alegre, Asegawa se sintió muy aliviado. Yuiga Amayui, ¿por qué estás aquí solo? ¿No fuiste a cenar con Miura Yuiko y los demás? Preguntó Asegawa con una sonrisa. Uh, yo, planeo cenar contigo. Por supuesto, yo, principalmente quiero preguntarte sobre conocimientos musicales. Después de todo, cuando estaba en la escuela, no tenía mucho tiempo libre, así que, quiero almorzar, puedo hacerte algunas preguntas más, dijo Yuiga Amayui presa del pánico. Eso es todo, está bien. Vamos Asegawa sintió repentinamente cuando escuchó las palabras de Yuiga Amayui. Sintió que a Yuiga Amayui realmente le gustaba la música. Es raro que ni siquiera quiera perder el tiempo para comer. Tal vez, Yuiga Amayui realmente pueda convertirse en una poderosa cantante al final. En Yuiga Amayui asintió felizmente y siguió a Asegawa con una lonchera. Encontré un lugar relativamente remoto donde nadie pasaba, Asegawa y Yuiga Amayui almorzaron aquí y respondieron algunas preguntas sobre Yuiga Amayui. Este es el lugar que Asegawa buscó a propósito. Después de todo, si Yuiga Amayui come con él y es visto por otras personas, aunque no habrá nada de malo en eso, hará que la gente se sienta bastante molesta. Sería aún peor si se extendiera y hubiera algún escándalo sobre Yuiga Amayui. El propio Asegawa no creía que hubiera nada de malo en eso, el punto clave era que Yuiga Amayui era una niña, y requirió mucho esfuerzo volver a ser vivaz y alegre. Sería terrible si volviera a ser introvertido debido a los chismes. Yuiga Amayui se sentó junto a Asegawa, movió su cuerpo con cuidado y se acercó un poco más a Asegawa. Entonces un rubor apareció en sus mejillas. Está bien, Yuiga Amayui, por favor dime, dime qué problemas has encontrado y te lo explicaré mientras tienes suficiente tiempo para el almuerzo. Asegawa abrió la lonchera y, al mismo tiempo, dijo Chao Yuiga Amayui. ¿Eh? Oh, eso, eso, yo, yo, todavía estoy un poco confuso acerca de la resonancia de la respiración. Resonancia del aire. De hecho, no recomiendo que empieces a contactar con la resonancia de la respiración ahora. Aunque también es un tipo de habilidad básica, hay más habilidades básicas debajo de ella. Lo primero que debes dominar debe ser lo más básico. Habilidad. La parte básica, después de dominar esos conceptos básicos, luego controla la parte de resonancia de la respiración, y encontrarás que se vuelve mucho más fácil, dijo Asegawa a Yuiga Amayui desde una perspectiva profesional. Oh, eso es todo, lo sé. Entonces, Yuiga Amayui lentamente se puso serio. Después de todo, el maestro Asegawa ha enseñado con tanta seriedad, y el estudiante Yuiga Amayui naturalmente fue impulsado por Asegawa y se sumergió en él. Uno de los dos se tomaba en serio la enseñanza, y el otro se tomaba en serio el aprendizaje, por lo que la velocidad de comer vento se redujo mucho. Incluso después de comer el vento, el tiempo ha pasado durante mucho tiempo. Está bien, detengámonos aquí por ahora. Si tienes tiempo para practicar bien, entonces, bueno, aunque puede que no sea muy bueno, pero durante la clase, si puedes, también puedes pensar en estas cosas que te dije. Después de todo, tu desempeño académico es realmente, tres turnos garantizados. Luego hay tres turnos con cuchillas en la parte de atrás. Eso es todo por ahora. Capítulo 38 Oye, al escuchar lo que dijo Asegawa, Yuiga Amayui se golpeó la cabeza con la mano derecha, cerró un ojo y sacó la lengua. Con respecto a sus propias calificaciones, Yuiga Amayui todavía sabe muy bien. De toda la clase, ella es casi la que tiene las peores calificaciones. No es de extrañar que sea la última en el examen. De acuerdo a sus calificaciones, no hay ninguna diferencia si estudia en clase o no. En cambio, es mejor pasar tiempo en clase para aprender música y cantar bien. Una pausa para el almuerzo acaba de pasar. Aunque solo está enseñando a Yuiga Amayui y no tiene tiempo para descansar, no es nada para Asegawa. Después de todo, tiene un sistema que puede mejorar muchos niveles de habilidad y mejorar la calidad de su cuerpo. Asegawa, quien ha mejorado un poco, todavía es muy enérgico. Y mucho menos no tiene descanso para almorzar o descansar, incluso si se queda despierto toda la noche sin dormir, no tendrá ningún efecto en él. Por supuesto, no podía quedarse despierto toda la noche, de lo contrario, incluso con su condición física actual, todavía no podría soportarlo. De vuelta en el salón de clases, continúe con la clase. Por la tarde, Asegawa todavía estaba lleno de energía. Aunque muchos estudiantes ya habían dormido en la mesa, todavía no tenía efecto en Asegawa, y estaba tomando notas en serio. Al ver la apariencia de Asegawa, el maestro de arriba asintió con satisfacción y al mismo tiempo suspiró en su corazón, no es de extrañar que Asegawa haya podido tomar el primer lugar en todo el grado. Se puede ver en la actitud de aprendizaje de Asegawa. De hecho, Asegawa solo escuchó atentamente durante la clase y no leyó los libros en absoluto cuando la clase terminó. A lo sumo, solo terminó la tarea asignada por el maestro, y solo en esta medida. Y la razón por la que Asegawa pudo hacer esto, y pudo tomar el primer lugar en todo el grado, fue naturalmente por el sistema. El sistema ha cumplido el sueño de Asegawa de convertirse en maestro. Es el tipo de estudiante que solo escucha la clase durante la clase y hace lo que quiere después de la clase, incluso si no estudia, pero aún así puede obtener el primer lugar en todos los exámenes. Por cierto, el autor tuvo ese sueño cuando estaba en la escuela. Desafortunadamente, han pasado tantos años desde la graduación y este sueño no se ha hecho realidad. Es una pena. Después de la escuela, Asegawa fue al club de kendo para comenzar la práctica de hoy, pero esta vez, Yuigahama Yu no siguió a Asegawa. Hoy se unió a un club, un club relacionado con la música, el Kingin Club. Por su sueño, la chica Yuigahama también comenzó a trabajar duro. Aunque Asegawa se sintió un poco desacostumbrado a esto, después de todo, la cola que había estado allí durante mucho tiempo desapareció repentinamente. Sin embargo, Asegawa estaba muy complacido con la elección de Yuigahama Yu, Asegawa. Después de llegar al kendo club, Asegawa vio a Bususima Yako que ya lo estaba esperando. Ministro Asegawa asintió con una sonrisa. Lo he dicho todo, te enseñaré Asegawa, puedes llamarme Bususima directamente, o incluso Yako. Es demasiado extraño llamarme ministro, dijo Bususima Yako a Asegawa con una sonrisa. Aunque Asegawa y Bususima Yako realmente no se conocen desde hace mucho tiempo, porque Asegawa es una persona rara en el club de kendo que puede hacer que muestre su verdadera fuerza. Además, aunque el kendo de Asegawa no tiene ningún género, también es majestuoso. A juzgar por el kendo, uno puede saber que el carácter de Asegawa es bueno. Entonces Bususima Yako también aceptó a Asegawa y consideró a Asegawa como un buen amigo. Está bien, Bujima Senpai Asegawa cambió su dirección bajo la atenta mirada de Bususima Yako, pero no la llamó intimidad. Hermano Bususima, este título también es aceptable, entonces, Asegawa señor. Vamos, comencemos la batalla de hoy. Bususima Yako sonrió, luciendo bastante libre y tranquilo. Agitando suavemente el cuchillo de madera en su mano, hubo un leve silbido de perforación en el aire. Asegawa respiró hondo, agarró el cuchillo de madera con ambas manos y concentró su mente. Aunque se dice que el kendo de Asegawa está casi al mismo nivel que el de Busima Yako. Pero el kendo practicado por Asegawa es completamente el más básico, y se puede decir que es forzado a las piernas por el sistema. Pero Yako Bususima es diferente, practicaba el kendo estilo Bususima especialmente usado en combate real. El ataque es extremadamente feroz y, combinado con el carácter de Busima Yako, se puede decir que el estilo de kendo de Bususima ha entrado en pleno juego. Entonces, cuando peleaba contra Buji Mayako, Asegawa estaba mayormente a la defensiva. ¡Ja! Exhaló y gritó en voz alta, Budaoya si pateó las plantas de sus pies en el suelo, y ya había corrido hacia Asegawa, y el cuchillo de madera en su mano era como una serpiente venenosa, abriendo la boca, revelando colmillos afilados, mordiendo hacia Asegawa venir. Frente a tal ataque, la expresión de Asegawa era indiferente y su corazón estaba extremadamente tranquilo. El cuchillo de madera en su mano apareció justo enfrente del cuchillo de madera de Bususima Yako. ¡Roto! La espada de madera de Yako Bususima fue bloqueada por Asegawa. ¡Aplaudir! 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 Este no es el sonido de los aplausos, sino el sonido de dos cuchillos de madera chocando constantemente. Yako Bususima continuó atacando locamente, y su expresión se volvió cada vez más loca. Había leves rastros de sangre en esos grandes ojos, su rostro se sonrojó un poco e incluso su respiración se volvió un poco extraña. Asegawa está acostumbrada a esto, cada vez que Bususima Yako se divierte, se vuelve así, y Asegawa lo encuentra extraño. Es obvio que la respiración de Bususima Yako se ha vuelto desordenada. Pero su kendo no pareció verse afectado en absoluto. Es extraño, obviamente, si la respiración se desordena, significa que la fuerza física disminuirá y la condición física disminuirá, lo que afectará el desempeño del kendo, pero este tipo de sentido común no parece existir en Bususima Yako. Roto. Los cuchillos de madera en manos de Asegawa y Bususima Yako se rompieron después de repetidos impactos. Al ver la espada de madera rota, Bususima Yako se sintió un poco arrepentida, pero luego mostró una sonrisa de satisfacción. Asegawa también estaba un poco arrepentido. Las espadas de madera de este departamento de kendo eran de buena calidad, pero al mismo tiempo, el precio era relativamente caro. Pero debido al duelo con Bujima Yako, Asegawa ya se ha agotado varias veces. Yako Bususima quería contratar los cuchillos de Asegawa, después de todo, los rompió en un duelo con ella. Pero Asegawa se negó en ese momento, incluso si realmente quería ser desvergonzado, todavía no podía hacerlo, dejar que la chica pagara por sí mismo o algo así. Machismo típico. Afortunadamente, Asegawa es rico ahora, por lo que todavía puede comprar un cuchillo de madera. De lo contrario, tal vez realmente perdería la cara y aceptaría la financiación de Bujima Yako. Hermano Asegawa, tu habilidad con la espada es cada vez mejor. Bujima Yako elogió a Asegawa con una cara llena de admiración. Capítulo 39 La tentación de Poison Island Yako Agregado 2 Hermana Busujima, tú eres la verdadera. Cada vez que practico con la hermana Bujima, siento mucha presión. Asegawa negó con la cabeza y dijo. Eso se debe a mi propio kendo al estilo posima. Y el estudiante de Asegawa, obviamente, nunca aprendió ninguna escuela de kendo. Y ha llegado a este punto simplemente confiando en el manejo básico de la espada más extendido. El talento de mi hermano menor de estudiante de Asegawa es realmente envidiable. Bujima Yako no pudo evitar suspirar, de hecho, esta no es la primera vez que suspira así, fue la actuación de Asegawa, fue increíble. Está bien, siempre y cuando practiques duro, Asegawa sonrió y no tenía nada que explicar, no podía decirle a Bujima Yako que tenía un sistema que podía mejorar su competencia. Sin un sistema, si el kendo de Asegawa quiere practicar al nivel actual, es solo un sueño. Si puedes alcanzar el nivel de Asegawa Jr. solo practicando, me temo que el maestro de la espada y el maestro de la espada volarán por todo el cielo. Bujima Yako negó con la cabeza, sin estar de acuerdo con la declaración de Asegawa. Hermano Asegawa, a fines de julio, nuestro club de kendo representará a la escuela en el concurso de banderas del dragón de Jade. Hermano Asegawa, ¿quieres participar? Bujima Yako envió una invitación a Asegawa. ¿Bandera del dragón de Jade? ¿Es una competencia de kendo? Preguntó Asegawa. De hecho, Asegawa no sabía nada sobre competiciones de kendo, banderas de dragones de Jade, etc. Antes de cruzar, no le importaban esas cosas en absoluto. Después de cruzar, estaba ocupado ganando dinero u otras cosas todos los días, y no no prestes atención a estas cosas, aspectos de la situación. Así es, acabo de ver la competencia. Se puede decir que Yulon Banner es la más autorizada y famosa entre las competencias de kendo de la escuela secundaria. ¿No conoces a Asegawa? Lo siento, no le presté atención a esto antes Asegawa negó con la cabeza. El kendo de Junior Asegawa es muy bueno, pero él no sabe sobre el estandarte del dragón de Jade. Es realmente extraño. Entonces, Junior Asegawa, ¿quieres participar en el estandarte del dragón de Jade? Nuestra escuela participó en el estandarte del dragón de Jade el año pasado. Aunque el grupo de chicas ganó el estandarte del dragón de Jade por mí, es un campeonato, pero debido a que no hay jugadores fuertes en el grupo de hombres, ni siquiera llegaron al top 16, lo cual es muy lamentable. Buhi Mayako sacudió la cabeza con pesar. ¿Son tan malos los equipos de chicos de nuestra escuela? Asegawa estaba un poco sorprendido. Así es, de hecho, los resultados del kendo club el año pasado fueron así. Hoy, es mucho mejor. Pero si Junior Asegawa no se uniera, el nivel de los hombres en el kendo club probablemente solo irrumpiría en los ocho primeros. Es completamente imposible ir más allá. Pero si el joven Asegawa se une, debería poder ganar el campeonato del equipo masculino Yulon Baner. Buhi Mayako miró a Asegawa con entusiasmo. Lo siento, Buhi Masenpai, no estoy muy interesado en este tipo de competencia, y a fines de julio, ya son vacaciones de verano. Si voy a participar en la competencia Yulon Baner kendo durante las vacaciones de verano, siempre me siento como si estuviera perdiendo dinero. Guchuan se rascó la cabeza. ¿Perdiendo dinero? Buda Oya si no sabía si llorar o reírse de esta declaración. Probablemente fue la primera vez que escuchó a alguien negarse a participar en el estandarte del dragón de Jade con tal excusa. Sí, después de todo, son vacaciones de verano, así que deberías divertirte y usar mucho tiempo para hacer lo que te gusta hacer, ya sea perseguir fanáticos o jugar. Finalmente tuve tiempo, pero para la escuela, fui a participar. En kendo, cosas como las competencias parecen ser una pérdida. Asegawa asintió y explicó. Junior Asegawa, ¿realmente eres? O si si Mayako miró a Asegawa estupefacto. Es realmente especial. Lo siento, Bujima Senpai. Realmente siento que durante las vacaciones de verano tengo que divertirme. Al mismo tiempo, todavía tengo muchas cosas que hacer, lo que puede llevar mucho tiempo. Entonces, lo siento, se disculpó Asegawa. De hecho, Asegawa sintió que podría estar muy ocupado durante las vacaciones de verano. Escribir novelas y aprender música mientras enseñaba música a Yuya Mayui. Además, el propio Asegawa tiene otros pasatiempos, como dibujar manga, etc. Además, están persiguiendo fans, leyendo novelas y cómics, o jugando. Cuando estaba en la escuela, no tenía suficiente tiempo debido a limitaciones de tiempo. Durante las vacaciones de verano, Asegawa no quería desperdiciarlas en otras cosas. Debes saber que ahora, debido a que tiene que estudiar música después de la escuela todos los días y luego enseñar a Yuya Mayui, ha perdido mucho tiempo libre. Hermano Asegawa, ¿ustedes realmente, realmente, qué le parece esto? Si acepta participar en el estandarte del dragón de Jade, puedo transmitirle el kendo al estilo Busuma de nuestra familia Busuma, dijo Asegawa. ¿Kendo estilo Bujima? Es el tipo de kendo que aprendió Busujima Senpai. Asegawa estaba un poco conmovido. Debido a la experiencia personal, Asegawa pudo percibir el poder del kendo al estilo Busushima, es realmente una escuela de kendo muy poderosa. Aunque debido al sistema, incluso el kendo más básico puede acumularse abruptamente con la competencia, todavía hay una cierta brecha en comparación con el kendo como el estilo Busushima. Además, el kendo al estilo Busushima no solo es muy poderoso, sino también el punto más importante, eso es atractivo. Es realmente un género genial de kendo. Cada vez que entrenaba con Busuma Yako, Asegawa podía ver a Busuma Yako realizando el kendo al estilo Busuma, era muy guapa. Y ya sea en la cintura o en otros lugares, es muy suave y muy elástico. Todo esto lo obtuvo Busuma Yako a través de la práctica del kendo al estilo Busuma. Así es, es el kendo venenoso al estilo de la isla que aprendí. De hecho, aunque mi familia tiene un dojo de espadas, la enseñanza general también es un contenido básico. A menos que pases una prueba especial, no puedes obtener veneno en absoluto. Aún así, la herencia del Shimaryukendo no se enseñará sin reservas. Sin embargo, si Asegawa-san acepta participar en el estandarte del dragón de Jade, entonces puedo enseñarle al erudito Asegawa el posimaryukendo sin reservas. Hermano. Dijo Busuma Yako con seriedad. Oh, ¿no es esto bueno? No es fácil enseñar en el campo del kendo, pero tienes que enseñármelo sin reservas, hermano Busuma. Si haces esto, tus padres tendrán objeciones. Preguntó Asegawa vacilante. Porque el talento de Junior Asegawa es realmente demasiado alto. Frente a un genio del kendo tan talentoso, cualquier campo de kendo espera aceptarlo como discípulo, así que si el padre conoce la existencia de Junior Asegawa, también estará de acuerdo. Lo hice. Busuma Yako explicó con una sonrisa indiferente. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.